En la Marina de Guerra, ¿no? Ah, sí, papá. Ya no hay, ¿no? Ya esa radio creo que ya no existe, creo. Había una radio de la Marina de Guerra, el Perú, que cada minuto daba la hora. Sí, ya no hay. Ya desapareció, estimado. La competencia lo hace, lo ha comido. Claro, pero este es guerra, se lo ha comido. Sí, exactamente. Lo ha absorbido, lo ha absorbido. Así es. Dirá, ¿para qué quiero escuchar cada minuto a la hora? No, ahora sí es. ¿Cómo es, no? Lo puedo ver en internet, en el celular. ¿Ah, sí? Se dirá, pues, ¿no? Ya en el celular. Claro, digamos, claro. O sea, varias cosas. En la radio. Sí, pues, celular, ten, reloj, todo. Un montón de... Ahora hay un montón de cosas. La tablet también tiene hora, todo. En realidad, todo, ¿no? Claro. Casi con... Todo dispositivo electrónico. Exacto. Bien, entonces, voy a preparar la teoría ya, porque, estimados alumnos, siempre son tres partes, ¿no? Siempre va a haber tres procesos. Primero es de teoría. Después es de diagnóstico de clase. Cinco problemitas. Y ocho problemitas para desarrollar, ¿no? Para desarrollar del seminario, puede ser también... O se puede también combinar, ¿no, Jesús? Sí, cuatro de... Cuatro de seminario, de repente, de un parcial, ¿no? De un parcial, también se puede sacar de un parcial, también. No hay ningún problema. Lo importante es que sea el tema, nada más, ¿no? Nada más, estimados. Eso sí, que sea del tema. Entonces, voy a... Un ratito voy a... Llego para mi cámara. Entonces, voy a compartirles la teoría, estimados. Sí, comentarles a los estudiantes Flores Quispe, José Antonio y a García Sauré, Sebastián André, que todavía no actualizan sus correos, me parece, porque todavía están pidiendo que los admita. Entonces, te diría que actualicen sus correos con el señor Lenin, Ñawi, por favor, a los dos estudiantes. Lenin Ñawi. Por el momento, ¿no? Pero veo que García Sauré sigue entrando con admisión, o sea, tengo que admitirlo, ¿no? Ah, ya enviése un mensaje, dice. Ah, ya, esperamos que te anoten en la lista, ¿no? Jesús, pero ahora ya serán pocos, ¿no? Uno, dos, nomás, ¿no? Sí, son pocos, profesor. Claro, estimados, nos traten de siempre regularizar siempre. ¿Por qué? Por su... Para que vean su práctica sin problemas, ¿no? Si no regularizan, de repente no van a dar su práctica tan tranquilamente, ¿no? De repente no les dejan, o no sé. Pueden tener problemas, ¿no, Jesús? Si va la práctica calificada, ¿no? Sí, así es, profe. Están cumpliendo con la foto. Veo que están cumpliendo con la foto. Sí, todos están cumpliendo con su foto. Ajá. Y el orden de los primer apellidos, ¿no? Primer apellido. Sí, sí, sí. Los muchachos son respetuosos, eso sí, no podemos negarlo, ¿no? Ustedes son respetuosos, ellos sí es buenos porque eso les va a formar su carácter, estimado. El respeto forma el carácter. Nos felicito por eso a los jóvenes. Claro, respeten siempre a sus mayores, siempre respeten a los demás. Mira, si uno busca respeto, primero tiene que respetar a los demás. Si no, ¿cómo uno va a exigir respeto, no, Jesús? Si no respeta a nadie. Si no respetas a nadie, imagínate, buscas tu respeto. Entonces, no, no está bien, ¿no? Respeta a tus... Sí, respeta a los demás, respeta a tus mayores, ¿no? Honra a tus padres, no te olvides. Cuida a tus papás. Yo siempre les digo, cuida a tus padres. Es importante eso. Cuídalos. Cuídalos, estimados alumnos. Cuiden a sus padres, siempre. Algo él no puede hacer. Yo, papá, yo lo hago, papá. Es así. Es natural. Todos vamos a llegar a eso, Jesús. Nadie va a decir que no, no, claro. Tarde o temprano vamos a llegar a eso, van a ver ustedes y se van a acordar de su profesor, de sus profesores, de Jesús y Rolando. A ver, ah, mis profesores decían eso, tienes razón. Sí, pues, uno ya con experiencia ya, vivido ya, pues, ya se apuenta, ¿no? A veces hacemos una crítica, ¿no? A los políticos, a los... Pero cuando llegamos a tener un cargo público, por ejemplo, esa oportunidad... Y a veces cambiamos, cambia. Tanta crítica que le hacíamos, pero ya en la cancha vamos a ver que no es fácil. Ajá, claro. No es fácil, pero de todas maneras tú tienes que ir, tus valores, tienen que primero estar tus valores, pues, ¿no? A veces muchos no, no, ya dejan de lado sus valores, ya. Y optan por lo más práctico, por lo más fácil, como se podría decir, ¿no? Y no es así, pues. Bien, vamos, entonces, ¿estás viendo, Jesús, mi...? Sí, su pantalla, por favor. De erradicación, ¿no? Erradicación en los reales, así es. Ya, muy bien. Bien, estimado alumno, entonces, hoy día vamos a ver, para complementar lo anterior, me refiero a las ecuaciones e inequaciones, vamos a complementar ahora con la erradicación, porque muchas de las ecuaciones e inequaciones pueden tener un factor radical, o un término, ¿no? Radical. Entonces, es importante saber cómo debemos proceder para resolver ecuaciones o inequaciones con radicales. Es fundamental hacer esto. Muy bien, vamos a comenzar, estimados alumnos, todos, por favor, atentos. Acá mi compañero Jesús también va a estar atento al chat para cualquier duda o pregunta. Bien, comenzamos, Jesús. Por el chat, jóvenes. Sí, por el chat, por favor, ya. Bien, vamos a definir, entonces, la raíz enésima. Para esto necesitamos A real, A es un número real, N es la raíz, es un número natural, la raíz enésima de A, denotado por esa expresión, todos lo conocen ya, raíz enésima de A es un radical, es el número real no negativo B, tal que A es igual a B a la N, si N es paro, por supuesto. Y el número real B, tal que A es igual a B a la N, si N es imparo. N le llaman el índice, A es el radicando, y B es la raíz enésima. El resultado, ¿no? Es el resultado del B. Ejemplo, entonces estamos definiendo que la raíz cuadrada de 4 es un número positivo, es 2. Raíz cúbica de 8, ¿no? Es 2 también. Raíz cúbica de 8 es 2. Y la raíz cúbica de menos 8, en este caso es menos 2. Entonces, ya saben, se está definiendo esto, esa es una definición. Entonces ya están viendo que la raíz de índice par será un número no negativo, y solo si el radicando es un número no negativo. Eso es lo que estamos apreciando acá con la definición. Importantísimo. En el radical de índice impar, ¿cómo se puede ver? ¿No? Si el radicando es positivo, la raíz, en este caso cúbica, es positiva. Y si el radicando es negativo, la raíz cúbica es negativa. Eso lo estamos viendo, pero para un radical de índice impar. Raíz 2M de A es igual a B. Sí y solo sí. A es igual a B a la 2M. Sí y solo sí. A es igual a B a la 2M. Por lo tanto, cuando yo tengo un radical de índice par, cuando yo tengo un radical de índice par, el radicando debe ser no negativo, A mayor o igual que 0, y devuelve un valor también B no negativo, que es, o se le llama la raíz, B mayor o igual que 0. Pero esto, estimado Salud, no debe quedar claro. Y no debe haber dudas al respecto. No se olviden de esto. Esto, esta afirmación, la última, es muy importante, porque refleja la definición de un radical con índice par. Acuérdense que 2M representa un valor par. No olvidar eso. ecuaciones. Son ecuaciones de la forma R de X igual a 0, donde R es una expresión irracional, es decir, donde puede tener un radical. Ejemplo de una expresión irracional. Raíz cúbica de X más raíz cuadrada de X menos 4, y todo menos 4. Entonces, esto ya es una expresión irracional. Para resolver una ecuación con radicales, primero se determinan los valores para los cuales existen los radicales. Porque no se olviden, que por acá, por ejemplo, en el ejemplo, como acá tengo una raíz cúbica, X sí podría ser cualquier número real. Pero como acá tengo una raíz cuadrada al lado, X no puede tomar cualquier valor real. X tiene que ser mayor o igual que 4. ¿Por qué? Porque por definición, un radical de índice par, su radicando debe ser no negativo. ¿Para qué? Para que devuelva una raíz no negativa. Entonces, por eso es que a ese conjunto de valores de X donde existe el radical, lo llamaremos el universo del problema o conjunto de valores admisibles, como quieran ustedes llamarlo. Y justamente, incluido en ese conjunto, debe estar el conjunto solución. Necesariamente. O sea, en ese universo de valores admisibles, debe estar incluido el conjunto solución. Por eso es importante el universo, o sea, el conjunto de valores admisibles. Es importante por ese motivo. El siguiente teorema nos ayudará a resolver las ecuaciones con radicales. Bueno, acá tengo un teorema donde nos va a ayudar a ver cómo se procede a resolver una ecuación con radical. Por ejemplo, si M es natural, se cumple que raíz 2M es par de X, es el radicando, igual a cero. Para que este radical sea igual a cero, si y solo si, X es igual a cero. Es la única posibilidad. Raíz 2M de X más raíz 2M de Y igual a cero. Si y solo si, X es cero e Y también es cero. Los dos deben ser cero para que la suma sea cero. Si la raíz 2M de X es igual a la raíz 2M de Y, si y solo si, X debe ser mayor o igual que cero, Y debe ser mayor o igual que cero, y X es igual a Y. Entonces, como pueden ver, X es igual a Y, ¿sí? X es igual a Y, pero para valores no negativos. Cumpliría. No puede ser X y Y valores negativos. No tendría sentido eso. No sería un conjunto de valores admisibles. Raíz 2M de X igual a Y. Si y solo si, X mayor o igual que cero, Y mayor o igual que cero, y X igual a Y elevado a la 2M. Acá se forma una ecuación que podría ser hasta polinómica y habría que resolverlo para encontrar los valores de X. X se supone. Muy bien, entonces acá tengo un teorema que me va a ayudar a resolver las ecuaciones con radicales. Generalmente, generalmente de índice par. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo resolver una ecuación con radical. Resuelvo la ecuación, dice, ajá, tengo la ecuación con radical, raíz cuadrada de 2X más 1 menos X más 1 igual a cero. ¿Para qué valores de X esta ecuación cumple? ¿Para qué valores de X reales esta ecuación cumple? Vamos a ver. Entonces ahora comenzamos a darle forma raíz cuadrada de 2X más 1 es igual a X menos 1. Entonces en el teorema había uno de esa forma. ¿No? Con M igual a 1, por supuesto. Estamos hablando de la raíz cuadrada. Entonces, si la raíz cuadrada de 2X más 1 es igual a X menos 1, entonces el universo de valores está dado por 2X más 1 mayor o igual que cero, y X menos 1 mayor o igual que cero. Ese es el universo de valores. Es decir, esta ecuación es de números reales si solo si 2X más 1 es mayor o igual que cero y X menos 1 también es mayor o igual que cero. Entonces acá, resolviendo las dos inequaciones lineales, X mayor o igual que menos 1 medio y X mayor o igual que 1. Entonces, intersectando y el universo de valores es de 1 a más infinito. Dentro de este conjunto debe estar la solución de esta ecuación. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, nos falta solamente resolver ahora la ecuación. ¿Cómo? Como ya son valores mayores o iguales que cero, entonces el cuadrado del primero es igual al cuadrado del segundo. Eso es lo que hago. Elevando al cuadrado, tenemos que 2X más 1 es igual a X menos 1 al cuadrado. y efectuando, a ver, tenemos que efectuar, o sea, desarrollar el binomio al cuadrado, sería X cuadrado menos 2X más 1. Entonces, desarrollando y efectuando llego a esta ecuación cuadrática que tiene un factor común X, X por X menos 4, ¿no? Ahí está. X cuadrado menos 4X. Claro, el 1 se va a simplificar. Muy bien, entonces, acá hay dos valores, X igual a 0 o X igual a 4. Pero, no se olviden que esto no es realmente la solución. porque acuérdense que debe estar incluido en el universo de valores y me parece que los dos no están incluidos en el universo de valores. 0 no está, entonces, por lo tanto, 0 no es solución de la ecuación original. Pero 4 sí, entonces, estimados alumnos, quiere decir, por lo tanto, que el conjunto solución o conjunto de valores de X reales que cumplen la ecuación original es un conjunto unitario. El único valor que cumple es 4 y lo podrían verificar reemplazando. Y así se van a dar cuenta que está bien resuelto también la ecuación. Entonces, hay que tener cuidado acá, ¿no? No siempre que uno resuelva la ecuación va a llegar a la solución. ¿Por qué? Porque hay un universo de valores, o sea, un conjunto de valores admisibles y de eso depende. Acuérdense que la solución debe estar incluida ahí, no olviden. Veamos otra ecuación, o sea, veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Resuelva la ecuación. ¿Cómo usted resolvería esa ecuación, estimado alumno? Ahora tiene dos radicales, pero uno con índice impar y el otro con índice par. Cuidado. Ahí la restricción para el universo solamente me lo da la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque... ¿Sí? Quieren resolverlo, dicen, un minuto. A ver, vamos, ya, sí, muy bien, resuélvalo, estimado, muy bien. Un par de minutos es suficiente, a ver. Claro. Sí, es interesante. Este tipo de ejercicios son los más difíciles, ejércitos. sobre todo cuando tienen diferente índice los radicales, ¿no? Se complica. Cuidado por el signo, ¿no? Claro, sí, mira, ¿sabes cómo lo complico más, Jesús? Le pongo un término más y le se complica más, ¿cierto? A medida que yo voy poniendo más términos, más se complica. Y más difícil se hace la solución del problema. Sí, claro. Correcto. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cuántas soluciones tendrá? Mire, raíz cúbica, ¿tendrá tres soluciones, dos soluciones? Cuidado, todo depende de la forma y del universo de valores. Entonces, no podría decirte que tiene una solución, que no tiene ninguna, que tiene dos, tres, porque podría suceder cualquiera de esos casos, ¿no, Jesús? Sí, es que estas ecuaciones no son lineales, pues no es una ecuación lineal, en una ecuación lineal, bueno, ya sabemos, hemos analizado, ya sabemos qué va a pasar. Estas no son ecuaciones lineales. Podemos predecir, ¿no? Sí, no podemos predecir ahorita qué cosa va a pasar. Ante eso, no. Y si quiero complicarlo, como dije, estimados, le pongo por ahí un X más, van a ver cómo se complica todo. Ya no va a ser tan fácil de resolver. Sale uno, dice Núñez. Ah, ya, una solución. Una solución. Claro. Bueno, imagino que ya es el conjunto solución para él, ¿no? Claro. Está hablando seguro de que el conjunto solución es un valor, o dos valores, puede ser también. Sí, uno y dos. Uno o dos, perdón. Ay, sí. me parece que en la práctica vino una ecuación así, ¿no? Jesús, algo así yo he visto. Así, no lo he visto, pero... Sí, yo he visto en una práctica, bueno, no de este ciclo, de ciclos pasados. Yo vi en una práctica y pusieron, a ver, conjunto solución, hay el... Determina el conjunto solución de la siguiente ecuación y te da una ecuación así, parecida. Ahí, en ese problema, Jesús, cayeron la mayoría. Pero con radicales, ¿no? Sí, más difíciles, como digo, tienes que analizar bien, tienes que hallar bien el universo, porque si no, si no hayas bien el universo, uy, te salen más soluciones. Y ver, qué radical me da el universo, ¿no? Ajá, exacto, todo eso, todo eso era el detalle de ese, y justo ahí la mayoría se equivocó. Solamente un 40% nomás lo hizo bien, me acuerdo, pero un 60% lo hizo mal. Y harían, más de la mitad. Claro, cuando es más de la mitad, ya es, ya, pues, quiere decir que no está tan fácil, ¿no? Claro, claro, si fallan un 10%, bueno, normal, ¿no? Pero que falle un 60%, ya, preocupante. No, ese era el problema más difícil, venía a hablar. Ahí, había algún detalle ahí que, de repente, algunos no lo vieron y, pues, ya se equivocaron. O sea, es que con un, por un elemento nomás, ya fuiste. Así es. Bien, entonces, ahora sí, estimados, ustedes ya muy bien, seguro ya lo han hallado. Ahora vamos a ver, ahora, cada uno tiene su forma de proceder, pero claro, el universo de valores tiene que ser el mismo. Y obviamente acá, ya se están dando cuenta de que X debe ser mayor o igual que 1, ¿no? Pero será la única restricción. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Dice, señale la suma de soluciones, eso no lo había puesto. Y señale la suma de sus soluciones. Y así es, si le ha salido 1 y 2, la suma es 3, ¿no? Y a hablar. Claro. A ver, acá viene el detalle. El universo de valores. Está formado por los X reales, tal que X menos 1 no es mayor o igual que 0. Pero claro, acá la única restricción es para el radical de índice par. Para el radical de índice impar no hay restricción. Entonces acá no tienen que poner restricción. Bien, entonces acá el universo es de 1 más infinito. Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo el universo de valores o conjunto de valores admisibles, ahora sí me preocupo en resolver la ecuación. ¿Qué hago? Bueno, acá se está haciendo un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable, estimados alumnos? Llamo raíz cúbica de 2 menos X, T. Entonces la nueva variable ahora es T. Y si la raíz cúbica de 2 menos X es T, quiere decir que 2 menos X es T cubo. Y si 2 menos X es T cubo, X es 2 menos T cubo. Y X menos 1 es 1 menos T cubo. Por lo tanto, todo lo reemplazo en función de la nueva variable T. ¡Ojo! Reemplacemos, estimados alumnos. Entonces sale raíz cúbica de T cubo, claro, o sea, ahí va a salir T, obviamente, ni hablar. Y en el lado derecho va a quedar 1 menos raíz cuadrada, ¡ojo! raíz cuadrada de 1 menos T cubo. Muy bien, cuidado, a la izquierda va a salir T. Entonces, ahí sale T, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos T cubo. Lo paso al otro lado, raíz cuadrada de 1 menos T cubo es igual a 1 menos T. Ahí elego al cuadrado a ambos lados, ¿no? Ahí elego al cuadrado a ambos lados y ya me sale una ecuación de este tipo. Ahora, acá 1 menos T cubo sí se puede factorizar, ¿no? Es una diferencia de cubos. Igual a 1 menos T cuadrado. Bueno, y ahí ya lo paso al otro lado y ya sale, ¿no? A ver, 1 menos T y acá sería 1 más T más T cuadrado igual a 1 menos T. Claro, muy bien. Acá sale que T vale 1 y acá sale que T vale 0 o menos 2, ¿no? 0 menos 2. Son tres valores, estimados, miren, ahí cae tres valores. 1, 0 menos 2. Pero, 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 ¿quién es T? ¿A quién le llamé T? Miren, T le he llamado a la raíz cúbica de 2 menos X. Entonces ahí tengo que reemplazarlo, ¿no? T es raíz cúbica de 2 menos X. Reemplazando, resulta que cuando T vale 1, X vale 1. Cuando T vale 0, X vale 2 y cuando T vale menos 2, X vale 10. Ajá. Cuidado, miren, me parece o todo está en el universo. El 1, 2 y 10. Cuidado, son tres valores. Verifiquenlo, ¿eh? Verifiquen que está en los tres valores. Entonces, si hay tres valores, pueden verificar que satisfacen el sistema, el 1, el 2 y el 10. Entonces, la suma de soluciones es 13, estimado Jesús, miren. el mitad, entonces, el 10, ¿no? El valor de 10. Claro, ellos han hallado 1 y 2, ¿no? Sí. Pero han obligado el 10, que en algún lado, en algún momento, han eliminado el 10. Bien. ¿Ven? Entonces, ese es el detalle, como decía, no es tan fácil como parece las ecuaciones con radicales. Tienes que tener cuidado. Sí, es un problema interesante. Sí, estos problemas, así con radicales, son interesantes. Lo dicen, lo dicen. Tómale un pantallazo. Ajá. Es importante ese problema. Sí, es un problema bonito. Sí, yo por eso te dije, ese problemita, no parece. Y radical más, peor. Claro. Si comienzas a eliminar, eliminar sin analizar, sucede eso, pues, ¿no? Que ya se van soluciones y te quedan una o dos más. Profe, ahí este, en el chat menciona, ¿podría repetir por qué sabe menos 2? O sea, me imagino que se refiere al t, ¿no? Menos 2. Claro, t menos 2. Acá es esta parte, en esta parte. Lo que pasa es que acá, estimado alumno, acá, este, 1 menos t al cuadrado es igual a 1 menos t por 1 más t más t cuadrado. En realidad, es como si esto pasara a restar, ¿no? Y factorizas 1 menos t. Entonces, en el otro factor, va a quedar esta parte de la derecha. Va a quedar 1 más t más t cuadrado menos 1 más t. Ahí te vas a dar cuenta. Ahí te va a quedar entre este cuadrado más 2t igual a 0. Por eso. En realidad, acá lo estás haciendo directo, ¿no? Y un paso que no lo hay. Claro, acá, miren, de la tercera ecuación a la cuarta ecuación, ahí han movido un paso. Deberían haberlo puesto restando, factorizado y sacan los dos factores. Creo que así sería mucho mejor también, ¿no? De entenderlo. Claro, para que no haya dudas, ¿no? Dicen, profe, ¿por qué el cuadrado más 2t? Es que pasas a restar, factorizas 1 menos t y en el otro factor va a aparecer esto. Esta ecuación va a aparecer. Por eso es que t vale 1 o t vale 0 o t vale menos 2. Cuidado, son valores que podrían ser. Reemplazas en lo que haces, reemplazas en la raíz cúbica, ¿no? De 2 menos x, me parece. Reemplazas ahí y ahí salen los valores, ¿no? Porque t, ¿no? ¿A quién le llamó t? Raíz cúbica de 2 menos x. Ahí tiene que reemplazar este más alumno. Raíz cúbica de 2 menos x. Ahí es donde debe salir. A ver, si t vale 1, o sea, si la raíz cúbica de 2 menos x vale 1, ¿no? Al cubo vale 1, o sea, 2 menos x vale 1, x vale 1, ¿no? Cierto, sí es cierto. Cero. Raíz cúbica de 2 menos x vale 0. x vale 2, ¿no? Por supuesto. Y si la raíz cúbica de 2 menos x vale menos 2, al cubo es menos 8, menos 8, sí, pues, vale 10, ¿no, estimado Jesús? Sí, pues, está bien. 10 vale. Sí, está bien. Tienen que reemplazar en la expresión que han reemplazado, pues, ¿no? Acuérdense que lo que se ha hecho es reemplazar t por raíz cúbica de 2 menos x. Eso es lo que se ha hecho. Y de ahí viene. ¿Ven? Entonces, tengan cuidado. Ahí es donde a veces uno elimina sin querer, ¿no? Sin querer lo elimina y ya eliminaste una solución. ¿No? Porque uno dice, a ver acá, ah, t vale 1 y punto. No, ahí hay más soluciones, cuidado. Por eso que sale así, estimado. Entonces, como 1, 2 y 10 están en el universo de valores, sí, ¿no? Están en el universo de valores, por supuesto. A veces se eliminan y añadimos, ¿no? Añadimos soluciones. Claro. O sea, tienes que considerar todas las soluciones porque si tú obvias 1, uy, ahí hay, justo ese que obvias es solución. Justo, preciso. Si no han considerado el 10, miren, ya están eliminando una solución y por lo tanto la suma no te va a salir igual, ¿no? 3, esa era la suma, no 3. Ya, ese es el detalle en este tipo de ecuaciones. Tienen que tener bastante cuidado. No es tan fácil, sí, sí, no es tan fácil. Requiere un poquito de práctica para que lo resuelvan bien, ¿no? como debe ser. Bien, seguimos entonces, estimado Jesús. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, muchachos, ya comprendieron ahí, ¿no? El detalle de lo que ellos también han hecho, ¿no? Donde pueden haberse, algo pueden haber obviado, ¿no? Entonces ya puedes eliminar soluciones. Y no, tú tienes que considerar todas las soluciones del sistema salud. No puedes obviar soluciones. A ver, aquí hay unas preguntas. Sí, ya está. Sí comentan que después le faltó la... Claro, claro. Ahí ya se van a dar cuenta, miren, yo regreso. Ellos se van a dar cuenta acá, ¿no? Acá se van a dar cuenta. Bueno, creo que todos han hecho esto. El universo, sí, todos lo han hallado. Eso sí seguro. Preguntan más, un alumno. Sí. Una pregunta, a ver, que podría... Sí, 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 a ver, pregunta, más. Dice, de manera general, el índice del radical indica el número de soluciones de manera general... No, no, no necesariamente, no. En ecuaciones con radicales, no. En ecuaciones con radicales, no he estimado. ¿Por qué? Porque acá puede ser una raíz quinta, pero sin embargo, puede cumplir de repente solamente dos valores de X, o uno, o hasta ninguno. Claro. Entonces, no, no, no determina. El índice no determina el número de soluciones. Cuidado, no tengan ese concepto porque no es correcto. Ya, no es correcto eso. No, no, no te determina. No, no es cierto. No lo determina, estimado, ya. Cuidado con eso. Claro, porque yo podría poner, mira, se puede poner, si o no Jesús, se puede poner una ecuación con raíz cúbica y con una raíz cuadrada de repente que no tenga solución. Ahí pueden cambiarle con uno más de repente, ¿no? Claro. Uno más raíz cuadrada de X menos uno, a ver qué pasa. Interesante sería, ¿no? Claro. Ahora que lo resuelvan los muchachos para que vean ellos y van a ver que podría formar yo una ecuación con radical de índice impar y de repente no tiene solución. ¿Qué dirían ustedes? Si no tiene solución, ya falló, ¿no? Ya falló. No hay un teorema. Claro, no hay un teorema, no hay un teorema, porque justamente no es cierto. Si fuera cierto, entonces habría un teorema que diría, ah, si el índice es 3, entonces debe haber tres soluciones. O si el índice es n, tiene que haber n soluciones. Entonces, ah, ya, ese es otro detalle. raro, pero no, no hay, no hay ese tipo de teorema porque no es cierto. Bien, entonces, buena pregunta, de todas maneras, es una buena pregunta, porque, porque justamente tienen que estar seguros de lo que están haciendo y no se pueden confiar en el índice. No, el índice estimado no determina el número de soluciones, por si acaso. Bien, entonces acá, ya saben, no se olviden, acá, el cambio de variable ha sido, t le ha llamado a raíz cúbica de 2 menos 6. Ese es el cambio de variable. t raíz cúbica de 12 menos 6. Justamente, al radical de mayor índice. Ya, esa es otra cosa, ¿no? Ya, más t al radical de mayor índice. Ese es diferente. Eso sí tiene más sentido. Y después ya procedes a resolverlo, ¿no? Con la nueva variable, allá los valores y después reemplazas para allá los valores de la variable original. Y ves si están en el universo de valores. Si están en el universo de valores, solución. Entonces, como 1, 2 y 10 cumplen la ecuación, la suma de soluciones sería 13. A ver, el siguiente, estimados. A ver, a ver, un par de minutos. Interesante también. Claro, este problema es interesante, estimados. Este problemita, miren, ven, miren, si fuera por el índice, yo diría que hay dos soluciones, ¿no? El máximo índice. Claro, el máximo índice, 2. Entonces, yo diría, dos soluciones, profe. Ya ven, no lo determina, eso no lo determina, cuidado. No es así, no hay teorema que te diga eso. Así que, por ahí no va. Va por otro camino, va por un camino diferente. A ver, este problemita es interesante, también lo han puesto ese tiempo. Yo lo he visto con, viendo que la función es como función, ¿no? Ah, claro, claro. Estos, realmente, realmente, hay varias formas de, de, de poder ver o analizar. Lo puedes ver desde el punto de vista, de, de función, porque la raíz cuadrada de x es una función, ¿no? Es la función raíz cuadrada, raíz cuadrada de x más 1 también es una función, creciente, raíz cuadrada de x más 2 también es creciente, ¿no? Sí. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, sí, como función lo puedes ver. Pero también lo puedes ver como radical, como, como valores, ¿no? Elevas al cuadrado. Sí, en algunos casos es conveniente elevar al cuadrado. En otros, es más conveniente analizar como tú dices. ¿Por qué? Porque es más rápido. Al momento, pum, te vas a dar cuenta de ese detalle. Pero si no se puede analizar con, con, con funciones, porque hay problemas que no se van a poder analizar tan fácilmente con funciones, como el anterior, ¿no? En el anterior sí no era tan fácil analizar con funciones, ¿no? Más o menos. No, 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 ya no, ya no, ya no se podía muy bien analizar eso. Pero, pero sin embargo, ¿ve? Con un cambio de variable se resolvió el problema, ¿no? Ahí sí era la clave cambio de variable. Entonces, en algunos casos, vas a tener que hacer cuenta que es cambio de variable. En otros, como función, trabajalo como función y te vas a dar cuenta de muchos detalles. Y en otros casos, sí, simplemente elevar al cuadrado, ¿no? Simplemente, ¿cierto? En los casos que solamente se eleva al cuadrado y sale el problema. Directo. Acá dice... Todo depende de la ecuación. Vacío, dicen profe. Vacío. Ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Conjunto solución vacío. Vamos a poner acá, ya. A ver, ¿dónde está mi... Uy, mi lápiz? Acá está. Lo agarró para escribir. Mi hijito, mi hijito se lo agarró para escribir. No puede ser. Mi rodriguito se lo agarró para escribir. No puede ser. Ese rodriguito es terrible. No, son curiosos. Sí, pues, mi rodriguito tiene cuatro años. ¿Sí te conté, No, tiene datos de las dadas preguntas. Hace cuatro años, sí. Sí, todo quiere saber. ¿Por qué, Mish? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Está en la época del por qué. ¿Por qué? Porque los nombres, quieren saber los nombres de las cosas. Sí, 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 sí. No, y bien curiosos son, ¿no? Ahora más que antes, pero siempre habrá sido así, no sé. No, ahora son más. ¿Y cómo? ¿Qué tal la habilidad para el celular? Me agarra mi celular y entra a ver sus videos. Cuatro años. Sí, imagínate cuatro añitos. ¿Verdad? Un video, ¿no? Un video, un video, un video también. Antes que acabe, lo cambien, porque digan, el video sigue. Sí, rápido, ¿cómo me, cómo con su dedito más chiquito? Sabe que ya, se mueve, se va para acá, entra, clic, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Si yo no le enseño. Imagínate. Es un chulito, perdón. Chulito. Por ejemplo, acá es, mira, sí, lo que pasa, vamos a poner rojo, no, a que vean que, miren, acá, por ejemplo, el universo de valores es la clave realmente. ¿Por qué? Porque acá, miren, por ejemplo, el primer radical, este primer radical, existe, para valores de X mayores o iguales que cero. Entonces, cuando X es mayor o igual que cero, su raíz cuadrada de X también es mayor o igual que cero. Y es una función creciente, ¿no? Todos sabemos que la raíz cuadrada es creciente. Ahora, para X más uno, si X más uno es mayor o igual que cero, X es mayor o igual que menos uno. Pero, esto pues, si lo intersecto, este sería el universo realmente de valores, ¿no? X mayor o igual que cero. X más uno es mayor o igual que cero. X más dos es mayor o igual que cero. Si intersecto, X es mayor o igual que cero. Entonces, acá también, con X mayor o igual que cero, X más uno, raíz cuadrada de X más uno, es mayor o igual que uno, ¿no? Si X es mayor o igual que cero, X más uno es mayor o igual que uno. Raíz cuadrada, resulta esto. Y, similarmente, sucede esto, miren. Son crecientes, ¿ah? Cuando son crecientes, tú puedes sumarlos sin ningún problema y vas a saber qué es lo que está pasando con la suma de X. Claro. No hay ningún problema acá. Y cuando tú sumas esos tres radicales, esta suma de valores tiene que ser mayor o igual que uno más raíz cuadrada de dos. es decir, esta suma de estos tres radicales nunca llegan a ser igual a dos. Siempre van a ser mayores que dos porque uno más raíz cuadrada de dos es más o menos dos coma cuarenta y uno y ahí sigue, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miren, esta suma de radicales para este universo de valores, claro, por supuesto, ese es el universo de valores, siempre va a ser mayor o igual que dos coma cuarenta y uno. O sea, esta igualdad nunca se va a dar y por lo tanto, como esta igualdad nunca se va a dar, su conjunto solución es fi, vacío, no se olviden que esto representa el conjunto vacío. Eso debe quedar claro desde la primera clase o segunda, ¿no? Segunda clase. joven, joven, entonces, miren, he analizado desde el punto de vista. si usted eleva al cuadrado, también seguro que va a llegar a una contradicción, no se preocupe. También, si lo analiza, eleva al cuadrado, también seguro que va a llegar a una contradicción. Entonces, esto era lo más rápido. Analizarlo de esta manera me llevaba rápidamente a que el conjunto de solución es vacío. Es decir, no existe ningún valor de x real mayor o igual que 0 tal que la suma sea igual a 2 porque siempre que yo reemplazo un valor de x mayor o igual que 0 siempre esa suma es mayor que 2,41 mayor siempre. Ah, entonces, conjunto de solución vacío, estimados alumnos. Conjunto de solución vacío. Muy bien, entonces, hemos analizado lo que sucede con este tipo de ecuaciones. Cuando usted tiene una ecuación así con varios radicales tiene que analizar, tiene que tener cuidado. A veces tendrá solución y a veces no tendrá solución. O sea, conjunto de solución vacío. ¿Ven? Ese es el detalle. Muy bien, pero ustedes también muy bien ya llegaron a esa conclusión. Perfecto. Entonces, ya hemos terminado, estimados alumnos, las ecuaciones con radicales. Ahora, vamos a seguir con las inequaciones con radicales. Seguimos, Jesús, entonces. Sí, sí, profe. Hay una pregunta, pero de repente no es pertinente. Ah, de repente no corresponde a esta parte. Por funciones, ¿cómo sería? Dice, ¿no? ¿Con funciones? Si fuera usando el tema de funciones, ¿cómo se resolvería, no? Ah, no, es que lo que pasa es que la raíz cuadrada es una función, graficas. La raíz cuadrada de x más 1 es otra función, graficas. Y como ambas son crecientes, tú vas a poder sumarlos. Vas a ver que vas a poder sumarlos, son crecientes ambas. Los tres, en realidad, no es que solamente raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x es creciente, ¿te acuerdas? Raíz cuadrada de x más 1 también es creciente. Raíz cuadrada de x más 2 también es creciente. Entonces, las tres funciones, tú vas a poder graficarlas. Para x mayor igual que 0, por si acaso. Porque ese es el dominio común, por si acaso. Entonces, graficas y vas a ver que vas a poder sumarlos. Y te vas a dar cuenta que al sumarlos, los valores van a ser mayor o igual que 1 más raíz cuadrada de 2. Así se hace. Yo lo estoy haciendo como en ecuaciones, claro, ¿por qué? Porque sí se puede también hacer de esa manera. Cuando es creciente, sí se puede sumar de esa manera. O sea, cuando los tres son mayores o iguales, se puede sumar de esa manera. Además, son valores positivos y encima son crecientes, con mayor razón. El problema sería sumar una función creciente con otra decreciente. Ahí sí, para poder sumarlo, tiene que tener ciertas características. y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahora, cuando veamos los problemas diagnósticos, acuérdense que van a ver algunos problemas de prácticas pasadas donde ha venido ese tipo de ejercicios. Van a ver. ¿ahí qué hago, profe? Ahí van a ver cómo lo resuelvo. Ustedes se van a dar cuenta desde el punto de vista de función. O sea, hay ejercicios que desde el punto de vista de función son más fáciles de resolver. De otra manera, a veces se complica. Se hace muy difícil resolverlo. Entonces, ahí vamos a ver, en lo del problema diagnóstico, vamos a ver más detalles de esa parte. Acá, por el momento, estamos haciéndolo de esta manera. Pero obviamente, como función, si se puede, claro. Son funciones crecientes los tres. Así que tú puedes sumarlos. Agregas uno a otro, pues. Estás sumando, estás sumando las alturas. Ahora, lo que estás haciendo es sumar alturas. Así que suma nomás, agrégale, 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 y punto. No te das problema. No hay ningún problema al respecto. Bien, entonces, esa era su duda, seguro, ¿no? Jesús, esa era la duda. Ya, no se preocupen. En los problemas diagnósticos, vamos a ver más detalles, y ahí me van a hacer más preguntas, seguro, con toda seguridad, y les voy a contestar y les voy a explicar por qué, a qué se debe, por qué sucede esto, por qué sucede el otro. Ahí les voy a explicar con más detalle. Bien, entonces, ahora sí, pasemos a las inequaciones con radicales. Ah, hay un problema más, a ver, ¿cuál sería la solución? A ver, jóvenes, les propongo ese problemita. ¿Qué harían ahí? A ver, jóvenes. A ver, a ver, a los jóvenes, a ver, resuélvanme, muchachos. ¿Cómo lo resolverían? El reto siempre es interesante. No, dale de un par de minutos, ¿no? Claro, claro, claro que sí. No, y el reto siempre es interesante, ¿no, Jesús? Porque tú los retas, entonces ellos, a ver, a ver, ya comienzan a sacar sus baterías, sus detalles, a ver, a ver, ya comienzan, ya. Y es bueno, porque están revisando, están viendo, qué pasa, qué no pasa, ¿no? Siempre se van a las restricciones, ¿no? Seguramente. Ajá. Ahí, por ejemplo, el término de la izquierda, es un número positivo, ¿no? Siempre. Todo es el cociente, ¿no? Sí. También, ¿no? También. Sí, siempre hace positivo. El denominador, ¿cómo que va a ser cero? Claro, el denominador es positivo, por la raíz, ¿no? Claro, por el radical, que es mayor o igual que cero, entonces el denominador, siempre va a ser mayor o igual que dos. Mayor o igual que dos, ¿no? Ajá. Más aún, más aún. Y bueno, lógicamente hay una raíz adentro, ¿no? Ese problema es interesante, ¿no? Es bonito ese problema. Y puedes resolverlo de una forma bastante también interesante, ¿no? Así es. Entonces, queremos saber los chicos qué dicen. A ver qué dicen los muchachones. ¿Qué dicen los jóvenes? Carlos Boró. Entonces, ¿sale los reales? Dicen el universo. Universo, ¿los reales? Los reales. Ah, sí, el universo es los reales, pero, ahora tienen que resolver la ecuación. Claro. El universo puede ser los reales. Perfecto. Ya lo resolvieron, ¿ya? hay que verlo. Ya, claro, seguro. Uno, dice, x igual a 1, es el conjunto solución. Muy bien. Son menos de dos minutos. Claro, son rápidos los alumnos. Si no me equivoco, a ver. Yo lo que estoy haciendo solamente es completar cuadrados, porque yo estoy viendo que son, que hay cuadrados perfectos, ¿no? Ese es lo único que estoy haciendo ahorita. Estoy completando cuadrados. Yo estoy completando cuadrados. Ah, valor absoluto. Valor absoluto. Y acá, también yo puedo poner así, ¿no? Como valor absoluto. Es equivalente, ¿no? Es equivalente. Entonces, acá puedo hacer mi cambio de variable, ¿no? Porque ahí están viendo que se está repitiendo. Entonces, si se repite, allá podemos. Se piensa en un cambio de variable. Claro, siempre se piensa, cuando se repite expresiones, siempre cambio de variable. Profe, usted también tiene un lapicero, ¿no? Sí. Ya tiene su lapicero. Correcto. Sí, porque si no, este, está más difícil, este, Jesús, ¿ah? Sí, como más, demora más. No, como más, demora un montón. Demasiado. T cuadrado por T de cubo. Más dos T cuadrado. Más dos T. Más cuatro. Más cuatro. Simplificando. Factorizando. T cubo. Dos T cuadrado. Más dos T. Factorizo un T. Acá va a quedar T cuadrado. Más dos T. Y más dos todavía. Bueno, acá, acá sí, en el factor cuadrático, no hay valores reales. ¿Me dijiste? Cero, no. El único valor, es T cero. Pero si T es cero, entonces el valor absoluto de X menos uno es cero. Entonces, el único valor de X que cumple es Así es. Excelente, ¿no? X es uno. Claro, ahí están los muchachos, también lo han visto, lo están haciendo. Llegaron seguro a esa conclusión. Sí, pues, el único valor que cumple es X igual a 1. Correcto. Es el único valor. Y ahora sí, con esto, con esto, Jesús, ya hemos terminado lo que son ecuaciones con radicales. Ya sabemos entonces más o menos cómo proceder, ¿no? Ante eso. Hay varias formas de proceder, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración el universo. Muy bien, ellos han dicho que el universo son todos los reales. Sí, ¿no? X podría tomar cualquier valor real realmente. Pero, 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 cuando tú resuelves, ahí te vas a dar cuenta que el único valor de X real es uno. Entonces ya el conjunto solución es un conjunto unitario, ¿no? Conjunto solución, acá ya le puedes poner si gusta, por lo tanto, ¿no? Puedes poner acá, por lo tanto, el conjunto solución es un conjunto unitario. ¿No le puedes poner eso? Para que no haya dudas, ¿no, Jesús? Al respecto. Bien, ahora sí, pasemos, jóvenes alumnos, y hemos visto las inequaciones con radicales. Pasemos ahora a las inequaciones con radicales. Es que hay otra solución, pero creo que ya continuamos nomás. Sí, 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 no, es, en el anterior ya esa era la única solución, no hay otra, ¿no? Hemos visto, plum, ya no hay otra. Claro, estamos hablando de los reales, ¿no? Por supuesto. Ya, entonces, inequaciones, son expresiones de la forma. R de X menor que cero, o R de X menor igual que cero, o R de X mayor que cero, o R de X mayor igual que cero. Donde R de X es una expresión y racional. El siguiente teorema es útil al resolver una inequación de este tipo. A ver, vamos a ver. Este teorema es interesante. Porque dice que si yo tengo la raíz cuadrada de X y más la raíz cuadrada de Y mayor o igual que cero, si solo sí, X mayor o igual que cero, e Y mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque al poner o establecer la condición que X es mayor o igual que cero, la raíz cuadrada devuelve un valor mayor o igual que cero. Y al establecer la condición que Y también sea mayor o igual que cero, la raíz cuadrada también es mayor o igual que cero. Y la suma de dos números mayores o iguales que cero es obviamente mayor o igual que cero. Entonces, esta sería la forma de resolver este tipo de inequaciones con estos dos radicales. Cuidado. Tenga cuidado con eso, estimados alumnos. Otra forma. Raíz cuadrada de X menor o igual que raíz cuadrada de Y. Primero, debo poner acá X mayor o igual que cero. Claro, X es mayor o igual que cero. Al poner que Y es mayor o igual que X, también se está poniendo implícitamente que Y es mayor o igual que cero, ¿no? Porque acuérdense que X es mayor o igual que cero. Entonces, bastaría con X mayor o igual que cero e Y mayor o igual que X. Podrían también poner así, ¿no? X mayor o igual que cero, Y mayor o igual que cero, e Y mayor o igual que X. También se puede poner así. Al final, es lo mismo. No creo que haya mucha diferencia. Raíz cuadrada de X menor o igual que Y. Si solo sí, X mayor o igual que cero, ¿no? Y tiene que ser mayor o igual que cero. No hay otra posibilidad. Y por lo tanto, X menor o igual que Y al cuadrado. Ahí sí no hay otra posibilidad. En cambio, acá, acá sí hay dos posibilidades. La raíz cuadrada de X es mayor o igual que Y. No se olvide usted, estimado alumno, que si X es mayor o igual que cero, como debe serlo, la raíz cuadrada de X es mayor o igual que cero. Y un número mayor o igual que cero es mayor que un número negativo. Pero también puede ser mayor que un número positivo. Así que, hay dos posibilidades, dos casos, se podría decir. Primer caso, que X sea mayor o igual que cero e Y sea negativo. Como X es mayor o igual que cero, su raíz cuadrada de X es mayor o igual que cero y siempre va a ser mayor que un número negativo. Entonces, este es el primer caso. Segundo caso, que X sea mayor o igual que cero, Y sea mayor o igual que cero, y por lo tanto, el cuadrado del primero, que es X, es mayor o igual que el cuadrado del segundo, que es Y al cuadrado. ¿Usted ve? Hay dos casos, estimados alumnos. Todo depende del valor de Y. Y acá podría ser negativo o positivo, por si acaso. Cuidado acá. Acá no, en el C no. Y tiene que ser mayor o igual que cero. No podría ser negativo, sino no habría solución, por si acaso. Claro, ¿cómo Y va a ser negativo? En la parte C. Un número mayor o igual que cero nunca va a ser menor que un número negativo. Así que, ese es el detalle. Entonces, tengan cuidado. En la parte C y D, tengan cuidado. Nada más. Son los dos casos más importantes. Caso A y B, ya saben que ahí solamente es restringir. Cuidado con eso, estimados alumnos. Teoremas. Estos teoremas nos sirven para relacionar o encontrar una inequación mucho más sencilla. Tengan cuidado. Acá, lo que está diciendo es lo siguiente. A y B real, N natural. El teorema 1 dice la raíz impar de A, no está hablando de A por B, está hablando de A nomás, por si acaso. La raíz impar de A multiplicado por B para que la raíz impar de A multiplicado por B sea positivo, si y solo si A por B es positivo. Claro, si uno analiza se va a dar cuenta que esto es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que si usted tiene una raíz de índice impar para que esta raíz o este radical sea positivo, A tiene que ser positivo, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, el radical va a tener el mismo signo que A. Por lo tanto, A por ese motivo es que para que este producto sea positivo, entonces A tiene que ser positivo y B también tiene que ser positivo, ¿no? O sea, mejor dicho, el producto tiene que ser positivo en otras palabras. Tiene sentido, ¿no? Tiene que tener igual acá. Raíz 2N más 1 de A. Ah, ya. Ojo, es raíz 2N más 1 de A. No es de A por B, por si acaso. Es de A nomás. Entonces, similarmente, como debe tener el mismo signo que A, entonces acá, para que este producto sea negativo, A por B tiene que ser negativo, simplemente. Nada más. Otro teorema, estimados alumnos. Ya saben que es raíz 2N más 1 de A. Este es raíz de índice impar. Entonces, cuando tienen raíz de índice impar, entonces, el signo del radical es el signo de A. Por eso es que lo podrían obviar. Por eso es A por B mayor o igual que 0. A por B menor o igual que 0. Por eso lo pueden obviar. Otro teorema. Cuidado acá. Acá es raíz 2N de A multiplicado por B. Ojo, el radical es solamente para A, no para A por B. A ver acá. por acá. Ya. Entonces, avancemos, estimados. Entonces, acá igual, cuando yo tengo raíz 2N de A por B mayor que 0, entonces, tengan cuidado que acá sí se exige que A tiene que ser positivo y por lo tanto B también tendría que ser positivo. No cabe la posibilidad que A sea 0 porque si A es 0 ya no cumpliría la inequación. Acá igual, A tendría que ser positivo pero acá B ya tendría que ser negativo. Y ahora acá de la misma forma. Acá sí hay dos posibilidades porque acá dice que el producto de este radical por B es mayor o igual que 0. Entonces, acá sí, cuidado, acá son dos posibilidades y justamente cuando se resuelvan algunas inequaciones tengan cuidado, hay dos posibilidades y es mejor que lo dividan en las dos posibilidades porque si usted no lo divide en las dos posibilidades estimado alumno, corre el riesgo de equivocarse. Ahí viene el riesgo. Entonces, yo aconsejo que lo dividan en dos casos. Sí, profesor. Sí. Yo he visto que a veces no colocan el caso A igual a 0, ¿no? Sí. O mayor que 0. Es mejor que lo hagan. ¿Por qué? Porque el caso A igual a 0 cumple la inequación. Mire, cuando usted acá pone A igual a 0, entonces cumple la inequación. Si usted no pone eso, va a ver que puede obviar ese caso más bien. Y perder soluciones. Y perder soluciones, exacto. Ya pierde soluciones y por lo tanto su conjunto de solución no es el correcto. Yo le recomiendo que cuando tengan una inequación con radical mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, sería bueno que lo dividan en los dos casos. es preferible. ¿A igual a 0 cumple? Sí, cumple. ¿O A mayor que 0? Sí. Como A es mayor que 0, la raíz 2N también es mayor que 0. Entonces, solamente faltaría que B sea mayor o igual que 0. Segundo, ¿A 0? Solución. Sí, A 0 es solución. Ahí se ve que sí es solución. O A positivo, entonces, la raíz 2N es positivo y por lo tanto B debe ser menor o igual que 0. Entonces, sí, es recomendable que en este teorema 4 o en este tipo de inequación con radical de índice par sobre todo, donde sea mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, ahí tenemos en el diagnóstico, Jesús, tengo ahí problemas de este tipo. Así que... Genial, profe. Excelente. Sí, genial. Eso va a ser genial. Van a ver ustedes estimado qué es lo que podría pasar si yo no lo considero así. Van a obviar soluciones y van a ver que van a encontrar otro conjunto de soluciones. Uf, van a decir, profe, ¿cómo lo he eliminado? No puede ser. Ah, es que tienes que ponerlo así, pues. Si lo pones así, es correcto. Si no lo pones así y lo quieres poner junto todo, van a ver que vas a eliminar soluciones sin querer. Involuntariamente lo vas a eliminar. Bien. Entonces, este es bastante importante. El teorema 4 es uno de los más importantes para mí. Solo que identifiquen bien quién es su expresión A y quién es su expresión A. tienen que identificar. Lo que pasa es que acá como está junto, pareciera que fuera raíz de A por B, ¿no? Así. Da la impresión, joven. Yo dije qué ha pasado acá. No se lleven de la impresión. No se lleven de la impresión. ¿Me puse a ver bien? Sí. No, no. No, no. No, está bien. No, está bien. Es raíz de A, raíz 2N de A multiplicado por B. Lo que pasa es que han debido darle un poquito más de espacio, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ahí sí, ahí sí, para que se note la diferencia. Ya lo vamos a recomendar. Sí, no se preocupen. Vamos a hacer un debate ahí. Claro, no, no se preocupen, estimado. Tenemos que arreglar todos estos detalles porque son detalles nomás, estimado. O sea, no es no es la definición que está mal, sino que hay detalles donde usted tiene que mostrarlo de una manera para que se entienda mejor. Entonces, acá es recomendable que la raíz 2N de A con B esté más separado, para que se note que es raíz 2N de A multiplicado por B. ¿Cierto? No es eso. Ahí dice la alumna Coray, con razón estaba volando. Claro, porque si usted le pone raíz 2N de A por B mayor que 0, entonces, ah, pues, ahí tiene que ser más análisis todavía. O sea, en realidad no es como dice ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no es como dice ahí. Importante lo que han aclarado, profe. Claro, ya, con esa aclaración, estimados saludos, tengan cuidado, no se dejen llevar, porque a veces dicen, profe, no, no, pero ahí debe ser A por B. No, estimados, no es raíz 2N de A por B, es raíz 2N de A todo multiplicado por B. Y ahora sí, creo que con esa observación, ya no van a tener mucho problema al analizar. Ahora sí se va a entender mejor. Sí, ese es cierto, Jesús, siempre uno, claro, vale, vale, porque parece, ¿no? Parece que fuera A por B. Sí, la vista a veces engaña, engaña la vista a veces. Engaña la vista, sí, engaña la vista. Si usted lo ve rápido, profe, reí 2N de A por B, profe, está hablando usted de piedras. No, estoy mal, yo nunca hablaría piedras, y mi compañero Jesús menos, estoy diciéndole como debe ser, como lo que debe ser, nada más. Bien, vamos entonces a ver, de repente por acá hay un ejemplito. Ajá, justo, preciso, estimados alumnos. Ejemplo, a ver, vamos a aplicar lo anterior. Si usted tiene una suma de raíces cuadradas mayor o igual que cero, recordará usted que debe poner estas condiciones. 5 menos x debe ser mayor o igual que cero, y 2x menos 6 debe ser mayor o igual que cero. Ese es el universo de valores. Y resulta que 5 es menor o igual que, bueno, x es menor o igual que 5, y x es mayor o igual que 3. Entonces x está entre 3 y 5. Es el universo de valores. Pero, según el teorema anterior, cuando yo tengo una suma de raíces cuadradas y para que sea mayor o igual que cero, suficiente con que 5 menos x sea mayor o igual que cero, y 2 menos, menos, 2x menos 6 sea mayor o igual que cero. Es decir, el universo de valores sería el conjunto solución. ¿Cierto? El universo de valores, ahí está, sería el conjunto solución. No se olviden del teorema anterior que vimos, ¿no? O sea, me refiero a ese teorema. A ver, vamos a recordar. Acá está. Teorema parte A, ¿no? Ese es. Ese es, estimado salvo. Porque acá dice que la suma de las raíces cuadradas debe ser mayor o igual que cero. Hay así. La suma de estas raíces cuadradas es mayor o igual que cero. Entonces, 5 menos x es mayor o igual que cero y 2x menos 6 es mayor o igual que cero. Y ese sería el conjunto solución. Listo. El universo sería, estimado Jesús, el conjunto solución. Este caso es así. Directo, ¿eh? Claro, porque la inequación es equivalente a decir que raíz mayor o igual y el otro también mayor o igual. Justo el universo. Claro. Coincido. Coincido. Es el universo. Hay ejercicios, hay ejercicios, estimados alumnos, que el conjunto solución es el universo. Cuidado con eso. Hay ejercicios o inequaciones que su conjunto solución es el universo. Este caso es así. No lo cree, ¿no? Dice, no, debe ser menos que el universo. Claro. Dice, no, está incluido, está incluido. Acuérdense, estimados alumnos, que un conjunto está incluido en sí mismo. No se olviden de eso también. Así que el universo está incluido en el universo. Así que el universo podría ser el conjunto solución tranquilamente. Así también como podría ser un conjunto vacío, ¿no? Un caso extremo, ¿no? Claro, también, ¿no? Pero eso es un caso extremo. Un conjunto propio, ¿no? A veces piensan que tiene que ser un subconjunto propio. Claro, están con la idea de que, profe, tiene que ser un subconjunto propio, profe. No, puede ser el universo. Sí, no sé. Claro, están con la idea que tiene que ser, no, quítense esa idea. El conjunto solución es cualquier conjunto incluido en el universo. Y cuando hablamos de cualquier conjunto, puede ser propio o no. Puede ser vacío, puede ser el universo, o puede ser un subconjunto propio también, ¿no? A cualquier otro, no vacío. Sí. Sí, seguíamos, estimados alumnos. Sí, profe. A ver, estimados, ¿cómo resuelven eso? A ver, estimados, a ver que lo resuelvan, a ver que medigan algunas alternativas, algún valor de X. X2, X mayor que 1, menor que 1, ¿cómo es? No se ve tan fácil, ¿no? Sí, se ve más grande, dicen, es más complejo. No, profe, es muy grande, es una ecuación, profe, no, ya no está fácil, profe, no sea malo. De repente es analizar, nomás, ¿no? Sí, no, es, o sea, es universo y resolverlo. Claro. Nada más. Universo y resolverlo. Por ejemplo, ahí yo veo un radical de índice par. Ese radical de índice par tiene restricciones. Ahí vamos. X no puede ser cualquier valor, ¿no? Ese X no puede ser, por ejemplo, X puede ser este, 4, no puede ser, pues, ¿no? X no puede ser 4, porque si X fuera 4, sería 1 menos 4 menos 3. Raíz cuadrada de menos 3, eso no es un número real. Entonces, no puede ser 4. X tiene que ser menor o igual que 1, ¿no? Sí. Ya, ahí está el universo de valores. ¿Y después qué se hace? Y es la única restricción, porque la raíz cúbica no tiene ninguna restricción, estimado. La cantidad radical o el radical de esa raíz cúbica no tiene restricción, puede ser cualquier número real. Eso no es problema. El problema está en el radical de índice par. Ahí está el universo. X menor igual que 1. ¿Y ahora qué hago? Profe, ¿qué hago ahora? Resuelva, pues, la inequación. Eleve al cubo y se acabó. ¿Cuánto sale, dice el joven Carranza? Antonio, X menor que 1, dice. Ah, muy bien, parece que sea. A ver, a ver. O sea, menor que 1, dice. X menor que 1, dice, ¿no? Estricto. Menor, claro, menor. Ah, ya, estricto, dice, ¿no? A ver, creo que lo vamos a resolver, ¿ah? Los muchachos ya lo hicieron, ya seguro vas a ver. Sí, sí, sí. Creo que lo resolvieron ya. Y ahora ya lo resolvieron ya. Los jóvenes son rápidos, son ellos rápidos, van a hacerlo, van a hacer. Interesante. Ya, ¿lo resuelvo, Jesús? Sí, sí, profe. Ya está. Como dijimos, el universo de valores es el intervalo de menos de un minuto hasta 1. Claro, los valores de X deben ser menores iguales que 1. Ni hablar. Y ahora, una vez que ya tengas el universo de valores, resuelve la inequación. Entonces, eleven al cubo. Eleve al cubo. Entonces, raíz cúbica al cubo queda X cubo más 3X cuadrado más 6X menos 2 más la raíz cuadrada de 2 menos X. Y eso debe ser menor que X más 1 al cubo. Pero X más 1 al cubo es X cubo más 3X cuadrado más 3X más 1, ¿no? Entonces, ahí se van a reducir términos. Por ejemplo, el X cubo ya se va a eliminar, ¿no? Y el 3X cuadrado también, ¿ah? Cuidado con eso, miren. Va a salir una expresión de este tipo. A ver, acá va a quedar X cubo se elimina. 3X cuadrado se elimina. 3X 3X como 6X pasa a la derecha queda menos 3X y acá queda un 1 más 2, 3. 3 menos 3X mayor que la raíz cuadrada de 1 menos 3X. Sí, queda así. A ver, pueden verificarlo que quede así. Muy bien. Y ahora, miren, ya tengo una inequación con radical. Ojo, teorema, apliquen la parte, no me acuerdo si es la parte, a ver, la parte B, C, creo que C o D del teorema. Me parece que es la parte C. Vamos a aplicar la parte C del teorema. Sí, la parte C. La parte C. Entonces, 1 menos X debe ser mayor o igual que 0. Claro, acá ya está restringido. Y además, acá, mira, 3 por 1 menos X. Ah, acá también. Debido al universo, estimados alumnos, estos ya son valores positivos. Así que acá ya no es necesario restringir. Porque ya el universo ya lo restringió. Ese es lo bueno, ¿no? Ha salido una forma de este tipo, entonces ya no es necesario restringirlo. Ya con este universo ya está restringido. Y como este valor es mayor o igual que 0 y este también o positivo, entonces el cuadrado del primero es menor que el cuadrado del segundo. Sí, reduciendo. Habría que, claro, ya elevando al cuadrado y reduciendo, resulta este en ecuación. Van y verifiquen eso, estimados alumnos. Verifiquenlo. Hay pasos que ahí se dan. Claro. Ya, y una vez que ya tengo esta inequación cuadrática, ya procedo, ¿no? Dos raíces reales y diferentes. Punto crítico. puntos críticos. Uno, ocho novenos, más, menos, más. Los intervalos de los extremos es, pero, x es menor que ocho novenos o x es mayor que uno. Pero no se olviden del universo. Acuérdense que la solución debe estar en el universo. Es decir, intersecta con el universo. Conjunto solución, entonces será simplemente de menos infinito hasta ocho novenas. Ocho entre nueve, cero coma y algo, ¿no, Jesús? Verifiquenlo, ¿Quiere entrar Calderón? Está pidiendo admisión. Voy a chequear. Calderón. Si en el aula, déjalo entrando. Miren lo que ha salido, estimado. Sí, salió. Ya salió, pero miren cómo ha salido. El problema está interesante también. Sí, y no es tan fácil, ¿no? Sí, ahí está reducido. ¿Ves? Estimados, ven, miren, ¿cuáles son los problemas más difíciles? Las ecuaciones con radicales y las inequaciones con radicales son los problemas más complicados. Ustedes lo están verificando, están comprobando que son más complicados. ¿Por qué? Porque tiene variantes. Tiene varias variantes. Porque usted puede combinar un radical de índice par con uno impar. Ahí, esa combinación hace de que sea más complicado. Si todos fueran de índice, o sea, si todos fueran raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, entonces de repente el análisis se hace más fácil. Pero cuando usted combina un radical de índice impar con uno de par, ya la situación se complica. Ya no es tan fácil como parece, ¿no? Porque tiene que establecer el universo, tiene que resolverlo bien, adecuadamente, analizar los valores que puede tomar, los signos y todo ese detalle para culminar y llegar simplemente al final al conjunto solución, ¿no? Que debe estar incluido, recuerden ustedes, en el universo. Jesús, ¿ya le diste la lista de asistencia al profesor y a la voz? Sí, todavía, profesor, ahora le paso. Sí, ya creo que está pidiendo, el profesor. Entiende. Sí, ya, entonces, ¿un alumno? Sí, ¿qué dice? Parece que el alumno comenta que se le elimina el equidice. Sí, pero, pero no, no, es que lo que pasa es que, este alumno, que solamente se elimina factores cuando son positivos, nada más, estrictamente positivos. Pero cuando puede ser cero, ya no puede eliminarlo tan fácilmente. Ese es el problema. Tendría que considerarlo. Ese es el detalle. Entonces, claro, como acá es menor, entonces acá, claro, lo que sucede es que acá x podría ser uno, ¿no? Entonces, acá lo va a limitar porque si x fuera uno, cero es menor que cero, imposible, ¿no? Entonces, acá lo va a limitar. O sea, cuando se resuelve la inequación, como usted puede ver, ya lo limita, miren, x ya no puede ser uno, x tiene que ser necesariamente mayor que uno. Ve, acá, en la inequación. entonces ya lo está restringiendo. Solito lo está restringiendo. Entonces, tiene que tener bastante cuidado en esas cosas. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver si hay otro ejemplo. A ver, estimados, ¿cómo resolvería ese tipo? dado el conjunto A determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Número de elementos de A3. A vacío. ¿Existe un x en A tal que x está entre cero y uno? ¿Qué dice usted? ¿Es cierto o no lo que es? Ajá, ven, acá tienen que trabajar bien con los radicales. ¿Algo? ¿Así? ¿Algo o no lo que es? ¿Algo o no? ¿Algo o no lo que es? esperemos a ver que den sus respuestas mire raíz cuadrada de x todo menos x igual a la raíz cuadrada de 9 menos x es una ecuación con radical vamos a ver si acá lo resuelve ah si, si lo resuelve un valor de x que cumpla x cero a 9, si 3, si, cero ya tengo una o sea que b es falso claro y c también existe también ah si verdadero sería la c verdadero b falso c verdadero ahora habría que ver si hay 3 no creo que haya 3 pero de todas maneras pero puede haber 3 2 3 ya tengo 1 0 sí champa dicen los chicos a la champa no lo que pasa es que no claro es que eso existe ustedes pueden buscar claro no además estimados alumnos no es champa sino que cuando uno ya tiene tiene experiencia en estas cosas lo analiza rápidamente y ve qué valores podrían más o menos verificar rápidamente yo así nomás me veo por la forma que tiene x cero a cumplir pero también puedo de repente ver otro valor pero eso ya es como dice ya es por la experiencia de uno no es porque uno está adivinando no es la experiencia igual sus compañeros estimados que tienen experiencia igual lo harían así hacen ya está y después ya dicen ah ya voy por acá y entonces como ya tienen una idea ah ya ahora voy por acá y lo resuelvo pum elevan al cuadrado ponen así y rápidamente ya lo resuelven es así es que eso ya es experiencia o sea mejor dicho ya tienen bastante práctica y por lo tanto lo van a resolver rápidamente no se van a demorar mucho no se preocupen todos podemos llegar a ese nivel por supuesto pero requiere práctica así es claro es un tanteo que se hace no es quicero pero en realidad lo que debemos hacer es lo siguiente creo que pasamos a resolver si no ya van a ser las neve ya este Jesús si si no no van a ser los problemas de diagnóstico vamos a seguir estimado vamos a resolver para que ustedes se den cuenta miren lo hemos puesto de esta manera lo multiplicamos por el conjugado queda 2x entonces acá viene el detalle miren estimados x cero es una solución y la otra solución sería raíz cuadrada de x más 9 más raíz cuadrada de 9 menos x igual a 2 acá ¿qué se ha hecho? se ha elevado al cuadrado estimados elevando al cuadrado a ambos lados el cuadrado de 2 es 4 pero el cuadrado de este binomio es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado que sería 18 menos 4 de la izquierda 14 más 2 veces el primero por el segundo pero esta expresión de la derecha es positiva ¿cierto? entonces acá ya no hay solución entonces la única solución sería esta x cero por lo tanto el número de elementos de a igual a 3 sería falso a vacío sería falso y existe un x en a tal que x entre 0 y 1 sería verdadero ahí está estimado ¿ven? como digo con la experiencia estimados alumnos ustedes van a llegar a proceder de esa manera la clave era escribirlo de esa manera como una diferencia de raíces cuadradas ¿por qué? porque al elevar al cuadrado se dan cuenta ustedes que x y menos x se va a eliminar por eso también o pueden multiplicar por el conjugado también también o sea hay varias formas de poder llegar a eso son formas de resolver ecuaciones entonces tienen que tener en cuenta todo eso el conjugado elevar al cuadrado convenientemente ¿no? y todo ese detalle ¿bien? más o menos lo que estábamos viendo ¿no Jesús? casi casi acierto ¿no? casi si hubiese dicho que solamente el 0 nomás mira si hubiese dicho que el 0 nomás era solución porque no podía ser otro ya ya llegaba la respuesta ya y champa champa me dicen ellos champero y de repente pues también el radical puede ser que juegue un papel en estimar cantidad de resoluciones estimar pero no saber exactamente cuántas son claro no determina no determina puede dar un rango un rango un rango de valores te da un rango de valores nada más eso es nada más pero no te determina el número de soluciones así es interesante ¿no? esta parte bien sí 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 ya entonces creo que vamos a pasar a lo de diagnóstico mejor porque creo que acá hay más a ver hay más ejercicio me parece ups a ver muchacho dile que le tome foto mejor creo estos son como diagnóstico profes también o sea no hay sí sí es un diagnóstico realmente mejor hubiese puesto esos diagnósticos sí se puede ver las seis ¿no? tomarle una fotito o que lo vean sí creo que estimados alumnos mejor tomen una fotito mejor porque para pasar una vez a los problemas de diagnóstico para que ustedes practiquen ¿no? a ver los problemas de diagnóstico recuerden que son de calificadas o de parciales ¿no? son escogidos sí son escogidos no son cualquier ejercicio no 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 o son de práctica calificadas pasadas o de exámenes parciales también a veces sacamos de exámenes parciales también ya que le tomen foto nomás a ese ¿ya le tomaron foto estimado? sí a ver otro bueno acá está la solución ¿no? pero acá hay otro miren a ver que le tomen foto a ese para que ellos mismos lo resuelvan ¿no? puede serlo más tarde su casa no sé resuelvan más tarde estimado con todo lo que hemos hecho ya van a tener más experiencia ahí profe una pregunta dice si se podría responder dice ¿por qué 9 menos x al cuadrado? o sea ¿por qué lo elevó al cuadrado? dice 9 menos x la pregunta anterior ¿por qué 9 menos x lo elevó al cuadrado? no le he pasado a restar la raíz cuadrada o sea he juntado las dos raíces cuadradas mira lo que se ha hecho en la parte final allá y después ahora acá ahí está se ha multiplicado por el conjugado y salió 2x y ahora acá mira o x es 0 o esta suma de raíz cuadrada de 2 sí se factoriza ahí está ahora ¿por qué elevó al cuadrado? porque se supone que con el universo de valores ya estos son positivos entonces elevó al cuadrado y mira el recorso resultó si elevó al cuadrado ha resultado que esto es positivo ¿no? ni hablar acuérdense que la raíz cuadrada es mayor o igual que 0 entonces esto es mayor o igual que 0 más 14 es mayor o igual que 14 o sea es positivo esto nunca va a ser 0 estimado alumno ese es el detalle elevó al cuadrado ¿para qué? para establecer de que acá no hay ninguna solución real la única solución real que veo es x 0 para eso es no ahí dicen diferencia de cuadrado no se explica diferencia de cuadrado solo no ah no claro ah no porque es que es que cuando estás elevando el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo cuando es dos veces el primero por el segundo ahí aparece la diferencia de cuadrado ¿no? sí lo que pasa joven me parece que del paso 2x igual a x por esa suma radical lo que se hace lo que se hace en realidad es pasar a restar y factorizar x exacto eso es lo que se hace lo que pasa es que acá lo hacen directo acá lo están haciendo directo no lo pasan a factorizar porque si pasaran a factorizar se verían los dos factores y cada factor lo iguales a cero ¿no? sí ahí creo que era era lo que estaban teniendo sí esa es su duda es el paso 4 claro sí pasan a restar nomás pasan a restar estimados y factorice y como ustedes saben si el producto de dos factores es igual a cero cada factor lo iguales a cero de ahí obtienes x cero y obtienes que la suma de estas raíces cuadradas es dos ¿no? correcto muy bien esa es una buena prueba sí esa creo que era la duda ajá y ahí ya salió y listo ya este es el otro ejercicio que tienen que tomar la foto acá tienen otro fotos jóvenes para comenzar los problemas de diagnóstico foto foto ya y hay otro más acá foto también me parece que acá va a salir el universo Jesús tengo la ley parece parece hay que ver este claro los signos los signos a ver claro los signos todo eso influye entonces porque lo que está acá dentro del radical debe ser mayor igual que cero bueno el de arriba es positivo y x más 2 también tendría que ser mayor igual que cero ¿no? la verdad el 1 menos x cuadrado es mayor que cero por lo tanto está entre menos 1 y menos 1 y 1 ¿no? que es el universo y acá a la derecha este este positivo el x más 2 raíz menos 1 menos 1 y los valores de x menos 3 como x está entre menos 1 y 1 x menos 3 ya varían negativos sería siempre ya pues o sea todo lo que está a la izquierda va a ser negativo y siempre va a ser mayor que un número negativo ¿no? claro es el verdadero o sea el universo sale sí 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 ya pero eso como uno sabe dice profe champe no 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 champear como dije con la experiencia que tengo estimados alumnos yo te más o menos ya sé qué cosa es lo que te voy a hacer ahí con la experiencia estimado alumno no es que champe no cómo hacer champe además cómo creen que uno va a recordar todos los problemas son cientos de problemas cómo uno va a recordar todos difícil pues o no Jesús uno puede recordar 500 problemas puedes recordar estimado alumno su proceso de solución imposible quién va a acordarse de 500 problemas su proceso de solución nadie por más bueno que sea por más memorista que sea no va a poder pero sí analizando se va a dar cuenta de ese detalle a ver ah pues esto seguro es que es un universo al toque nada más ¿eh? ¿por qué? porque por la experiencia pues no es champa es experiencia muy bien ahora sí claro dicen libros todos los libros recomendación de libros yo sí no conozco profe ah no sí lo que pasa es que lo que pasa es que en esta parte libros no hay muchos libros no no hay no veo no yo no he visto pero no he encontrado chicos los teoremas no más tienen que ser dando los teoremas para que lo entiendan de ahí ya no van a tener que usar los teoremas porque lo van a usar mejor dicho pero sin darse cuenta más directo va a ser el uso más directo ya estimado vamos a pasar ahora a los problemas de diagnóstico ¿ya? para que resuelvan los muchachos y nosotros también lo resolvamos ¿ya? a ver voy a entonces a pasar a eso ¿ya? entonces voy a dejar acá de compartir ¿de acuerdo? ya dejé de compartir ah es bueno ahí tiene se ve ¿no? si se ve ¿no? si si ya ya desde el 21 está bien este está bien cercano ya lo está ya está respondiendo profe ¿ya está respondiendo el terapio? ya falso verdadero verdadero si me acuerdo dice si me acuerdo hasta la clave ya se acuerda profe es eso hasta la clave los recuerdos quedan marcados es que lo que pasa es que algunos ¿sabes en qué han fallado? en la primera la primera ah el concepto de intervalo ajá el concepto de intervalo han fallado el concepto de intervalo ahí por ejemplo me estaba estaba pensando si fuera el complemento de A ahí sí este sería un intervalo ¿no? claro un punto un punto lo podemos tomar como un intervalo ¿no? cerrado en ambos claro es un intervalo degenerado se dice pero sí se podría considerar sí se podría considerar pero acá el detalle es que el conjunto A me parece que no es un intervalo no está ahorita claro si fuera todos los reales sí es un intervalo todos los reales es un conjunto sí es un intervalo ¿no? el intervalo es el intervalo de menos infinito nada más infinito pero acá no es así ahí ya ya este concepto tiene enlazado la continuidad ¿no? este es bueno enlazado la continuidad ah sí la continuidad bueno bueno algunos ya han respondido ahí se quedó ya no siguen ya no siguen respondiendo claro es que ya 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 algunos ya conocen ya el problema ¿no? entonces vamos a entonces vamos a continuar perfecto parece que sí bien entonces si usted ve el conjunto A el conjunto A está formado por los X reales tal que 1 sobre X al cuadrado es mayor o igual que 0 mayor que 0 ¿no? no es mayor o igual es mayor que 0 y si el conjunto A es un intervalo tenemos que hallar primero el conjunto A el conjunto A está formado por todos los reales excepto el 0 es decir de menos infinito hasta 0 unido de 0 a más infinito y acá yo veo una unión de intervalos no es un intervalo es una unión de intervalos por lo tanto es falso una unión de intervalos no es un intervalo necesariamente cuidado en la parte 2 ¿existe un X real que cumple eso? por supuesto cuando usted reemplaza X igual a menos 1 cumple ¿no? ¿por qué profe? porque la raíz cuadrada de X cuadrado es en realidad valor absoluto de X y recuerden que el valor absoluto de X tiene dos reglas valor absoluto de X es igual a X cuando X es mayor o igual que 0 pero el valor absoluto de X es igual a menos X cuando X es negativo por eso he tomado un valor negativo menos 1 cumple entonces existe claro que existe existe pero para X negativo si no no sería correcto y la parte 3 entonces disculpe lo corte eso el 12 en romanos sería también verdadero si hubiera dicho para todo X negativo ¿no? claro para todo X negativo se cumple claro para todo X menor que 0 se cumple sí verdadero sí buena observación una buena observación porque tiene hay que darle varias opciones a los alumnos para que comprendan cuando es falso y cuando es verdadero ¿por qué ahora ajá ¿por qué ahora el cardinal del conjunto B es igual a 2? debe existir dos números reales que cumple esa ecuación vamos a ver dice la suma de las raíces cuadradas dice que es igual a 2 vamos a ver elevando al cuadrado claro que no he no he encontrado el universo ¿no? ¿cuál sería el universo acá? no he puesto el universo pero no se preocupen miren ¿por qué? porque si usted reemplaza ¿cuál sería el universo? X menos 2 mayor o igual que 0 y 6 menos X mayor o igual que 0 o sea X está entre 2 y 6 el universo es entre 2 y 6 listo pero si usted igual a 2 como dice y eleva al cuadrado el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es simplemente 4 más 2 veces del primero por el segundo igual a 4 reduce 4 y va a quedar que este producto es igual a 0 y si ese producto es igual a 0 X puede ser 2 o 6 justamente estos dos valores están en el universo por lo tanto el número de elementos del conjunto B será 2 bien como muy bien dijeron los alumnos falso verdadero verdadero o no Jesús si esa es la clave el A ¿no? clave a ver la A estimada el A quiere tomarle un pantallazo dice el profe los alumnos ya ¿cuál cuál? ¿al problema o la solución? no sé creo que ambos a ver ah ya entonces ahí tomenle al problema un segundo a ver aprovechan ahí para el sí ahí tomenle y después ya le pongo la solución ambos dicen está bien está bien yo seguramente le hacen una impresión de pantalla a un word la consulta de este Jesús la duda ay perdón ya pero no he entendido la primera proposición la explicación de la primera proposición la unión de dos intervalos lo que pasa estimado al 1 es que mira menos infinito el intervalo de menos infinito a cero este es un intervalo de menos infinito hasta cero es un intervalo de cero más infinito también es un intervalo pero este es una unión de intervalos no es un intervalo porque para que sea un intervalo recordará usted tiene que que cosa que tiene que cumplir si usted toma un par de valores por ejemplo puede tomar de menos 1 a 1 que está en el conjunto ¿no? menos 1 está en el conjunto 1 está en el conjunto pero ¿qué pasa? si usted toma un par de valores entre menos 1 y 1 recuerde que cero debería estar también en el conjunto ¿y acaso está estimado al 1? no está entonces estoy comprobando que esta unión de intervalos no es un intervalo eso es lo que estoy comprobando entonces una cosa es un intervalo y otra cosa es una unión de intervalos la unión de intervalos no siempre va a ser un intervalo estimado profe pero en algunos casos podría ser un intervalo claro que sí si yo uno por ejemplo el intervalo de 2 a 4 lo uno con el intervalo de 3 a 6 es un intervalo pues de 2 a 6 o no estimado ¿eh? entonces ciertas uniones de intervalos es un intervalo pero no todas las uniones de intervalos va a resultar ser un intervalo cuidado con eso eso es lo que estoy afirmando en la parte 1 es falso ¿por qué? porque esto es una unión de intervalos y esta unión de intervalos no es un intervalo falla ¿dónde falla? en 0 va a fallar pues está fallando en 0 por eso dice el conjunto A es una unión de intervalos pero no es un intervalo necesariamente ya jóvenes ese es el detalle ¿puedo decir una pregunta? sí profe la intersección de intervalos la intersección de intervalos puede ser un intervalo también podría ser no siempre ¿no? gracias depende ¿no? va a depender eso ¿no? claro en el peor de los casos puede ser vacío vacío se considera un intervalo Jesús sí claro sí profesor claro muy bien en la clase sí en la clase lo vimos que el vacío y los reales son intervalos entonces la intención sí puede ser un intervalo no hay ningún problema pero la unión no siempre ¿no? cuidado con la unión la unión no siempre es un intervalo puede darse el caso ¿no? sería un caso muy especial me acuerdo profe que los intervalos lo veía como conjuntos abiertos y entonces se acuerda que la intersección este la intersección innumerable incluso ¿no? me parece abierto es abierto es abierto con esa con esa analogía yo me quedé y ya viéndolo como abierto pero eso es lo mismo incluso de análisis parece para intersección pero para unión sí hay que tener cuidado para unión no siempre no necesariamente no necesariamente jóvenes tengan cuidado sí está bien pero para la unión no cuidado con la unión en la unión es el caso más complicado porque en algunos casos puede ser y en otros casos puede ser que no entonces tengan cuidado en la unión intersección sí no hay problema intersección sí pero unión no pues ahí viene el detalle justamente al ser A los reales menos cero se daba ese detalle ese problema interesante ahí cayeron seguramente claro ahí muchos cayeron porque justamente no estaba claro ese detalle entonces ellos han pensado como la intersección es este no en un intervalo ah la unión también ya dijeron así no si no la unión no si la unión no si lo hayan razonado claro claro a ver otro estimado a ver todos por favor tienen que darme los valores el valor que tiene que ser un valor o cero un medio uno tres medios dos cuál será ahí tenemos que aplicar el teorema que hemos visto para las inequaciones corradicales ahí sí Jesús necesariamente con su teorema claro que decía raíz de x menor o igual que y ¿no? parece que es vamos a ver el número del teorema claro a margen del número es recordar la forma ¿no? claro al margen que sea a b c d lo más importante que usted recuerde la forma de resolver esa inequación con radical eso es lo más importante así es a veces yo estudiantes que yo veo que se acuerdan hasta la letra ¿no? pero no es tanto la letra es la forma como usted dice claro es la forma porque si no sin la forma no avanza entonces acá en la C-P-Uni le enseñamos también a analizar ¿no? no solamente no mecanizar no no lo importante es saber analizar porque cuando estén cuando estén en la universidad y les enseñemos por ejemplo cálculo diferencial imagínense entonces si no sabe usted analizar bien entonces el cálculo diferencial no va a poder establecer muchas relaciones que hay por ejemplo entre la continuidad y la diferenciabilidad ¿no? uno implica al otro claro pero no es un sí solo sí pues eso es lo que tiene que establecer ahí ya está se está aplicando hasta lógica sí profe el tema no manejan a veces los estudiantes yo creo que vienen de otra sí vienen yo les pregunto de qué institución vienen y a veces vienen mecanizados entonces caen bastante los cursos de álgebra entonces como vienen mecanizados entonces vienen con muchas fórmulas nada más entonces cuando tienen que analizar así situaciones así ya se complican la lógica no la aplican para nada para nada y yo por ejemplo cuando tomo parcial yo sí aplico la lógica aplico ese detalle entonces el alumno que está preparado para eso da un buen parcial el alumno que no está bien preparado da un mal parcial pues definitivamente rellenan ponen así por poner ponen el resultado y listo coge la pregunta para ver si le ponemos un punto claro no dice voy a rellenar a ver si me ponen por la respuesta ahí se cruzaba dice usted nos enseña dice pregunta seguro seguro es una pregunta usted nos enseña claro el profe enseña en la uni claro yo enseño en la facultad de ingeniería química y textil y ahorita justamente estamos en la semana de parciales también están ya parciales de civil igual pues llegamos una semana estamos ya comenzando justo hoy día pues no comienzan los parciales yo también en la tarde voy a cuidar un examen y este hemos retrasado una semana esta es nuestra novena semana en realidad se ha retrasado una semana por el tema de los de los alumnos que tienen problemas con sus materiales sus equipos entonces se ha visto por conveniente de ayudarlos de alguna manera entonces esta semana pasada ha sido justamente la ayuda para que para que en esta semana de parciales ya pues no tengan ningún problema no va a decir ya si ya lo ayudaron ya le dieron el equipo ya pues no va a decir ya no ya no puedo ya no puedo entrar no va a decir ya no puedo decir eso ya les entregaron siempre va a quedar un grupo pero si la mayoría claro la mayoría si ya la he entregado ya la he apoyado y ahora si ya pueden entrar con toda seguridad para dar su parcial la universidad se preocupa también claro por ejemplo a mi me toca al jero lineal me toca mañana el curso es fuerte ese curso es fuerte sí pero lineal cálculo diferencial me toca el viernes y cálculo integral me tocaría más tarde en las seis de la tarde me toca el cálculo integral ya tiene varios exámenes sí tengo tres exámenes pero claro mañana uno y el viernes y dos la mañana y en la tarde sí de la tarde lo empueve allá esa hora pero usted lo hace por el uni virtual o por otro yo lo hago por Classroom en la facultad civil se ha adquirido en un Moodle pero propio de civiles para los parciales claro lo que pasa es que el uni virtual normalmente se parece que se se cuelga se cuelga bueno eso es lo que me dijeron los alumnos por ejemplo la primera segunda semana profe no se cuelga entonces le dije ya vamos a trabajar entonces en el Classroom le dije allá profe mejor entonces le di el código de clase y ya trabajo con ellos con el Classroom todos los materiales todos los materiales como me dicen que el uni virtual falla ya que voy a hacer si es por ahora no es por ahora claro después lo arreglará pues no sé como será y cuál será el problema creo que el problema es la actualización si el servidor debe ser o sea el problema es plata si en el Estado profe no se puede así gastar no más porque te cae la Contraloría por más que tú seas quieres hacer las buenas cosas bien puede ser que te caigan la Contraloría entonces no se quieren arriesgar claro no es fácil es complicado hay intención hay intención pero a veces hay que cumplir los procedimientos si no cumples ahí el problema bueno ahí profe me dicen la clave C pero también me dicen la clave D la mayoría dice la C vamos a ver vamos a ver incluso dice 0-1 acá acá justamente hay el detalle raíz cuadrada de X más 1 menor o igual cuando es menor o igual entonces primero debido a la raíz cuadrada recuerden que X más 1 tiene que ser mayor o igual que 0 y 1 menos 2X también tiene que ser mayor o igual que 0 porque la raíz cuadrada puede ser solamente menor que un positivo no puede ser menor que un negativo imposible tiene que ser menor que un positivo entonces por eso es que 1 menos 2X es mayor o igual que 0 y ahí en ese caso como ambas expresiones son mayores o iguales que 0 el cuadrado del primero es menor o igual que el cuadrado del segundo y sale una inequación cuadrática habríamos habría que darle la forma a ver díganme ustedes si está bien la forma a ver X mayor o igual que menos 1 y X menor o igual que 1 medio a ver resolviendo esta inequación lineal y acá estimados alumnos 1 menos 2X al cuadrado sería 1 menos 4X más 4X cuadrado 1 se va a reducir y va a quedar a ver verifiquenlo 4X cuadrado menos 5X mayor o igual que 0 resolviendo ¿no? resolviendo se obtiene como conjunto solución de menos 1 a 0 verifica y si es así A vale menos 1 y B vale 0 o sea que T vale 1 clave la C estimados alumnos perfecto creo que la mayoría dejo la C ¿no? si la mayoría si perfecto este problema es un problema tipo ya ha venido varias veces ese tipo de ejercicios y como pueden ver es en base al teorema que hemos puesto ¿no? si si por ahí no se acuerdan una parte puede ser que la respuesta ya más probable ya cambia ya lo cambia ¿no? cambia es importante el teorema ¿no? es importante el teorema a ver otro es que memorizarlo es entenderlo así es el 3 a ver jóvenes a ver ese ejercicio cuidado con ese ejercicio interesante también la pregunta ¿no? si P intersección con lo natural es el número de elementos o sea naturales que están en P ah así lo estimado sí perfecto yo también están respondiendo la B dice Mauricio la B 1 ¿ya? sí muy bien lo he hecho bien rápido eso es una bala un proceso recuerdo dice sí me acuerdo dice quedó sí me acuerdo hay problemas que no no son fácil le ves su complicación ya te acuerdas pues ¿no? te acuerdas lógicamente cuando es una ecuación con un valor que te da ahí sí todavía puedes tantear pero por ejemplo acá acá ¿cómo vas a tantear? está más difícil de tantear claro aunque claro los valores de X van de 4 a 8 claro ese es el universo de valores indiscutiblemente ¿no? estoy tanteando en realidad ¿no? sí se puede tantear un poquito claro se puede ver pero hay un detalle importante acá acá sí acá sí estimados alumnos de repente la gráfica te puede ayudar más y es más contundente todavía porque la gráfica no miente ¿no? de frente te va a dar los valores y te va a dar la gráfica raíz cuadrada de 8 menos X que es fácil de graficar y la raíz cuadrada de X menos 4 que también es fácil de graficar ¿no? no me va a decir que es complicado de graficar eso hay gráficas que sí son bien complicadas y ahí sí ni hablar pues ¿no? no les voy a decir que vayan por ahí porque de repente elevando al cuadrado o al cubo se simplifica pero si tienen raíces cuadradas de ese tipo de repente una gráfica vale más que mil palabras es más rápido y acá sí se va me parece que acá sí se presta para eso y yo lo resuelto de esa manera pues ¿no? ni hablar ¿no? y se acortan y se hace más rápido claro y hablar vas a ver miren esa es la solución ¿pero por qué? por la gráfica pues si yo grafico miren lo de azul es la raíz cuadrada de 8 menos X y lo de anaranjado es la raíz cuadrada de X menos 4 como pueden ver son gráficas simétricas eso ayuda para la suma cuando las gráficas son simétricas ayuda para la suma ¿por qué? porque cuando usted lo suma punto por punto se va a dar cuenta que tiene ese comportamiento de rojo como una copita ¿no? una copita entonces quiere decir que la suma varía desde 2 ¿hasta dónde? ¡ah! ese punto que está más arriba depende del punto 6 pues si usted evalúa en 6 va a encontrar el valor más alto el mayor valor mejor dicho ya pues usted evalúa en 6 sería raíz cuadrada de 8 menos 6 o sea raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 6 menos 4 que es raíz cuadrada de 2 o sea sería 2 raíz cuadrada de 2 o sea quiere decir que la que la expresión la función h o la función h varía desde 2 hasta 2 raíz de 2 o sea l ¿no? en este caso l le llama entonces si p está formado por los valores de l reales tal que l varía de 2 a 2 raíz de 2 significa que p es el intervalo de 2 a 2 raíz de 2 y dígame estimados alumnos ¿cuántos naturales hay entre 2 y 2 raíz de 2? 1 ¿no? el único natural es el 2 2 raíz de 2 es 2.82 claro 2 raíz de 2 no llega a 3 si pasara 3 entonces ahí se abrían 2 naturales pero como no llega a 3 solamente hay un solo natural el 2 por lo tanto el número de elementos de p interceptado con n es 1 como muy bien han dicho sus compañeros ¿la ves no? la ves la ves miren la solución ¿ven? esta solución es mucho más rápida ¿por qué? porque son raíces cuadradas que son gráficas simétricas miren esa es la clave Jesús por eso que es más fácil resolverlo de esa manera la simetría la simetría ayuda bastante respecto al eje eje y claro o sea la simetría está respecto a x igual a 6 ¿no? ahí está la simetría al eje para el eje ajá que es la simetría no siempre la simetría va a ser con respecto a x igual a 0 ¿no? no siempre claro interesante ¿ves? miren como gráficamente se ha visto a ver vamos a ver otro está el teorema también creo que es eso teorema de a ver miren acá miren acá tengan cuidado justamente acá van a aplicar lo del teorema que les mencionaba ¿se acuerdan del teorema 4? ¿no Jesús? sí ahí van a tener que aplicar el teorema 4 cuidado aplicado por un raíz de A y un raíz par de A por un B que dan cuidado ahí sí tienen que aplicar ese teorema 4 que mencioné o sea tienen que doblarlo en dos casos sería mejor sí hay una unión y de una de un igual a cero con una intersección ¿no? ahí está el teorema la D dice la D muy bien es que rápido son esos chicos ¿ah? claro al momento ya se dan cuenta que es mejor desdoblarlo desdoblenlo estimados van a ver que es más fácil más rápido la D también dice perfecto Herrera muy activos muy activos está bien está bien no sí está bien pero ya los he identificado son algunos los que están ahí ¿no? sí sí son los mismos son los mismos los demás los demás también chicos los demás no se queden los demás también jóvenes por favor resuélvanlo digan argumenten pregúntenme pregúntenos sin temor sin ningún temor estimado pregúntenos ¿por qué sucede esto? ¿por qué sucede el otro? ¿por qué así? son teoremas son detalles y sería mejor ¿saben por qué? acá el detalle es la raíz cuadrada la raíz cuadrada es el que va a decir o va a determinar que se divida en dos casos ¿por qué? mayor o igual que cero pues cuando sea mayor o igual que cero la raíz cuadrada puede ser cero o puede ser positivo cuidado entonces es mejor que lo de doble en dos casos es mejor están pidiendo la clave del problema ¿cuál? vamos a vamos a decir la clave para el problema uno de diagnóstico la clave es la A para el problema dos la clave es la C la clave es la C el problema tres la clave la B la B ¿no? le están preguntando las claves Jesús sí las claves no ahora le estamos dando las claves a su PC se apagó dice ah ya claro pues sí reinicia se conecta por eso se están saliendo ¿no? se salen por eso es que se salen entonces está que tiene problemas con su no tiene problemas con el internet cuando tienen problemas con el internet automáticamente se sale o sea cuando no tienen mucha velocidad así algo así sale automáticamente se está saliendo o sea mejor dicho se desconecta se desconecta entonces tiene que volver a conectarse es otro problema o sea no ve lo que estamos haciendo ¿no? ese es el problema sí sí se escuchan recortados cuando no tienen mucha velocidad por eso yo le decía que tienen que medir su velocidad ¿no? siempre es bueno medir su velocidad si la velocidad es mayor de subida es mayor que 5 están más o menos exacto si la velocidad es mayor que 20 esa es lo que ya ahora si es 100 200 mejor una velocidad de subida de 5 y de bajada respectivamente va a ser siempre por 10 ¿cuánto sería? 50 ¿no? ya están bien ya ya con eso están bien pero también implica donde vivan porque hay lugares que te dan una velocidad en la teoría así que dice 10 55 y no cumple porque en la zona que vive a veces uno lamentablemente no te dan el servicio completo ¿no? sí ahí es el problema ahí es el problema sí no tienen buenas antenas en esa zona ¿no? pero bueno así ¿no? bien entonces estimados alumnos miren desatar como dije es bueno en dos casos cuando la raíz cuadrada es cero o sea cuando la expresión cuadrática es cero ahí está miren cuando la expresión cuadrática es cero entonces x es uno o x es cuatro dos valores y cuando cuando la expresión cuadrática es positiva x está entre uno y cuatro ustedes pueden hallar eso entonces es mejor resolverlo en dos casos primer caso cuando la expresión cuadrática es cero o mejor dicho cuando el radical es cero estimados si el radical es cero todo se hace cero y cero es mayor o igual que cero por supuesto que sí no hay ningún problema el primer caso cuando la expresión cuadrática o el radical es cero eso sucede cuando x es uno o cuando x es cuatro o segundo caso o cuando x está entre uno y cuatro cuando x está entre uno y cuatro no se olviden que la expresión cuadrática es positiva y por lo tanto el radical es positivo si el radical es positivo todo lo demás debe ser mayor o igual que cero pero acá hay un detalle esta expresión cuadrática es positiva lo pueden verificar el radical también ya se hizo positivo entonces solamente quedaría x por x menos tres entre x más uno así mire como quedaría mire este más y ahora como ambos son positivos acá mire estos dos factores entonces simplemente x por x menos tres entre x más uno es mayor o igual que cero regla general de los signos verifiquen que la solución de esta inequación es de menos uno a cero unido de la tres más infinito interceptando y uniendo resulta estimados alumnos que ese es uno unido con el intervalo de tres a cuatro y si usted intersecta con los enteros los enteros que están acá simplemente serán uno, tres y cuatro la de como ustedes muy bien dijeron estimados alumnos ¿ven? entonces ¿ven? es recomendable hacerlo por casos ¿para qué? para que no elimine ninguna solución estimada por eso es nada más ahí está si quieren tómenle foto no sé a ver si desean ahí está debido a la raíz cuadrada mejor sería dos casos sí mejor dos casos yo lo hago así siempre para no tener ningún problema siempre lo divide en dos casos Jesús sí es mejor sí porque ya ya he visto que cuando a veces no lo no lo divides uy ahí pierdes de repente por ahí una solución se elimina ahí está la solución estimados del problema cuatro ahí está pueden sacarle foto listo y ahora les presento el último también algo similar va a ser van a ver también en dos casos resuelvan es una pregunta la que viene es una pregunta parecida lo pongo a ver vamos a ver este problema es interesante acá tienen que a ver quién me demuestra bueno primero resuelvan y después les digo qué cosa tienen que demostrar mejor ¿no Jesús? mejor primero resuelvan que sí este problema es bastante interesante no 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 Jesús, ¿qué problemas tienes que resolver del seminario? Hay problemas de seminario, sí. Justamente hay algunos problemas. Son ocho. También son de radicales, ¿no? Sí, también. ¿Dicen la A, profe? Este problema. ¿La A dice? No. Dos, tres. O sea, la A. La A, claro. Dos, tres, la A. Me acuerdo que este problema, la parte del polinomio de cuarto grado, ya apareció en un problema anterior. Ah, bien. Un tema de inequaciones, pero de polinomiales, ¿no? Claro, el que sabía eso, ya era una gran ayuda. Sí. Entonces, ahí ya sabes el signo, el tema de los... Había el teorema del trinomio, ¿no? Está relacionado con eso también. Está relacionado, ¿no? Claro que el teorema del trinomio es para un segundo grado, pero lo puedes, le puedes dar la forma, ¿no? Quitando cuadrados. Ya. Entonces, estimados, ya, ya te dijeron, ¿verdad, no? 5A. Ya, estimados, tienen razón. ¿Por qué 5A? Ahora viene el motivo. Miren, estimados, acá tenemos un radical, raíz cuadrada de X menos 2. Debido a este radical, este radical puede ser cero o positivo. Entonces, sería mejor dos casos. Ahora, esta expresión de grado 4, ¿cómo es esta expresión de grado 4? ¿Tiene raíces reales o no tiene raíces reales? Ahí está el detalle, ahí está la pregunta. Miren, le diré lo siguiente. Que esta expresión de grado 4, se puede demostrar que es positivo para todo X real. ¿Cómo lo demuestro? Trabajo con el doble de la expresión. Y cuando yo trabajo con el doble, voy a formar binomios al cuadrado. Y así demostraría que esta expresión es positiva para todo X real. Y si el doble de esta expresión es positivo, obviamente la mitad es positiva, ¿no? Entonces, así debería demostrar que esta expresión es positiva para todo X real. Entonces, debido a la raíz cuadrada, trabajamos en dos casos. Primer caso, X menos 2 es cero, X igual a 2. X menos 2 es positivo, X mayor que 2. Entonces, dos casos. X igual a 2, o X mayor que 2. Y, cuando X es mayor que 2, esta raíz cuadrada que ven acá... Uy, me pasé creo... Ah, sí. Me pasé hasta el final. Ya esta raíz cuadrada se hace positiva. Y no se olviden que la expresión de grado 4 también es positiva. Entonces, solamente van a quedar los factores en el denominador. Que tienen que ser menores o iguales que cero. Listo. Resuelvan ustedes por la regla general de los signos. Y resulta que, por la regla general de los signos, X está entre menos 1 y 3. Intersectando, X está entre 2 cerrado y 3 abierto. Como ustedes muy bien dijeron, estimados alumnos, la clave es la... Ahí está. Entonces, se demuestra que X a la cuarta más X cubo más X cuadrado más X más 1 es positivo. ¿Cómo? Pueden trabajar con el doble. Lo que pasa es que si ustedes multiplican por 2, estarían completando cuadrados. Estarían dándole la forma para completar cuadrados. Se puede. Creo que eso lo conocen, ¿no? Estimados alumnos, algunos de ustedes. El doble, se trabaja con el doble. Es más rápido. Porque así ya se... Se forma binomios al cuadrado. Por 2, tiene que ser. Supongo que habrá otras formas, ¿no? De demostrar eso, que sea positivo. ¿Puedes otra forma, Jesús? Para demostrar que esa X cuarta más X cubo más X cuadrado más X más 1 es positivo. Yo lo hice como... Completando cuadrados, ¿no? Claro, por 2, ¿no? Por 2, sí, eso también, ¿no? Claro, más práctico es por 2 y completas cuadrados. Por 2 y completas cuadrados, ¿no? Reparto. Sí. Para formar el doble producto, ¿no? Sí. Ahí puedes formar, pues justamente al multiplicar por 2, ya formas el, ¿no? Dos veces el primero por el segundo, ya se forma, ya. Sí. Y uno que tiene X4 con X cuadrado también tiene pareja, ¿no? Claro, claro. Y un X4 con un X3 también, ¿no? Sí. Un X4 con 2X cubo más X cuadrado, ese es un trinomio cuadrado perfecto. Es X cuadrado más X al cuadrado. X4 con 2X cubo más... Más X cuadrado. Más X cuadrado. Es la pareja X cuadrado, ¿no? Y la otra es X cuadrado más X al cuadrado. Por 2 entre 2. Y ahí sale, ¿no? Eso los muchachos sí también lo conocen, ¿no? Ellos también hasta conocen más métodos para hacer eso, ¿no? En realidad. Sí, hacen artificios, ponen los artificios. Claro, ponen los artificios. Bien. Entonces ahora sí, este... Jesús, a ver, compárteles algún ejercicio para que ellos tengan. Y si está desarrollado, mejor sería porque ya no hay mucho tiempo, Jesús. Sí, está por fin. Un ratito. Ya, sí. Te doy tiempo. Sí, porque ellos... A ellos les gusta ver desarrollado y, ¿no? Sobre todo porque a veces ya está ya, este... Para ver algunos detalles, sobre todo, ¿no? A ver, ¿se ve ahí, jóvenes? Ya dejo compartir el mío, ¿no? A ver, sí, creo que... A ver. A ver, jóvenes. A ver, este problema. El problema es 107. ¿Correcto? Ya. A ver, vamos a sacar esto de acá, por este lado. Bueno, en este problema me dice, indique el valor de verdad, ¿no? ¿Este es de su seminario? Sí. Sí, ¿no? El seminario. Sí, del seminario 1. Seminario 1. Ajá, ahí está. Ya. Este... Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? En este problema, dice, la ecuación no tiene solución. Esta ecuación no tiene solución. Entonces, lo que hacemos primero sería trabajar con el universo, ¿no? Y justo en este problema el universo nos sale el conjunto vacío. Y como sabemos, el conjunto solución está incluido. Está incluido en el universo. Y, mire, el universo sale los valores reales tal que, en lo que está acá, x menos 4, es mayor o igual que 0. Y lo mismo, 3 menos x, mayor o igual que 0. Pero tú sabes que esa intersección, que es una intersección, es vacía, ¿no? Acá está, x mayor o igual que 4, y x menor o igual que 3. Es una intersección vacía. Entonces, el universo te sale vacío. Por lo tanto, el conjunto solución, el conjunto solución te va a salir también vacío, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, ¿no? Conjunto solución está incluido en el universo, ¿no? Y esto es igual al vacío. Ello implica que el conjunto solución también es el conjunto vacío, ¿no? Ahí está. Ahora, en la parte 2. La parte 2 se parece a un problema ya que el profesor explicó, ¿no? En la teoría. La ecuación no tiene solución. Entonces, usando lo mismo, ¿no? Primero trabajamos con el universo, ¿no? Acá, x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Lo mismo para x menos 2 mayor o igual que 0. Y x menos 3. Por lo tanto, nuestro universo es de 3 al más infinito, ¿no? Tercectando. Entonces, si x es mayor o igual que 3, tenemos justamente que x menos 1, cada uno por separado, lo puedo trabajar, ¿no? Es que son estas funciones, son crecientes. Este es mayor o igual que 2, mayor o igual que raíz de 1, que es 1, y este es mayor o igual que raíz de 0, ¿no? Que sería 0. Y, miren, se me forma equivalente, ¿no? La misma forma, ¿no? El problema que ya vimos. Sale mayor o igual que raíz de 2 más 1. O sea, mayor que 2. Y eso, ¿qué quiere decir? Que no va a haber solución, pues, ¿no? Nunca se va a dar la igualdad, ¿no? No se va a dar la igualdad para ningún valor que está en este universo. Por lo tanto, el conjunto solución es el vacío. No tiene solución. ¿Correcto? A ver, la parte 3. En la parte 3, por acá, coloqué una propiedad, ¿no? Correcto, una propiedad. Para cualquier valor real, la raíz cuadrada de x cuadrado es el valor absoluto, ¿no? ¿De acuerdas? Por ejemplo, esta de acá sería valor absoluto de x. ¿No? Pero acá hay un detalle, jóvenes, en la parte de la derecha. ¿Qué pasa? Que esto no tiene sentido para valores negativos. No tiene sentido. Ni siquiera existe. Ni siquiera existe, ¿no? Por ejemplo, si x es menos 1. Entonces la parte de acá, por esta propiedad, sale 1. Valor absoluto de x, este es valor absoluto de menos 1. Y sale 1. Pero la parte de la derecha, pero la parte de la derecha, ¿no? Pero la parte, no existe, jóvenes. Este es un número común. Bueno, esto de acá, informalmente es el número imaginario, ¿no? Pero no es así tampoco, ¿no? Eso ya lo veremos en su momento. Este número no existe en los reales, ¿no? No está definido. Por lo tanto, como no existe, no existe tampoco el cuadrado, ¿no? No tiene sentido definir eso. Entonces no son equivalentes, ¿no? No son iguales. ¿Correcto? Correcto. Ya. A ver, jóvenes. Acá, acá lo decía todavía este problema a medias, ¿no? Estábamos. A ver, en este problema, ¿no? El universo, jóvenes. El universo. Vamos a... Vamos a trabajarlo acá. A ver, profe, si me... A ver si me puede ayudar. Acá en el universo tenemos varios radicales, ¿no? Tenemos dos radicales. X a la 4 menos x al cuadrado. Es mayor o igual que 0. Con lo cual, tenemos... ¿No? Factorizando x al cuadrado. Y usando puntos críticos. Menos 1, 0, 1. Está menos 1, 0. 0, perdón. Y 1. Y entonces nos sale lo que son positivos, ¿no? Acuérdate que acá se mantiene, ¿no? El chinito que dejan, profe. Chinito, chinito. Y lo que es 0 es multiplicidad 2, ¿no? Sí. A raíz de multiplicidad. Es decir, de la ecuación asociada, ¿no? En ese sentido, te sale, ¿no? Esta parte. Pero ahora... Bueno, podríamos trabajar también esta otra raíz, ¿no? Pero se complica bastante, ¿no? Profe, ¿usted lo trabajaba esta raíz también? No necesariamente. ¿Cuál? Esta de acá. Esta es lo que está dentro del radical, de este radical, ¿no? También tiene que trabajar, claro. Sí. Sí, es cierto. Claro. Lo cual tendríamos lo siguiente, ¿no? Pasando a restar, pero sabiendo que esto de acá se cumple. Lo que pasa es que ya, como en el universo, ya este radical ya es mayor o igual que 0, ¿no? Por lo que ya habíamos gastado. Yo voy a gastar, este, 2. Trabajaríamos sobre la otra parte, ¿no? Entonces elevando al cuadrado. De frente, elevando al cuadrado, porque ya jóvenes, por el universo, Sx a la cuarta menos x cuadrada es mayor o igual que 0, entonces su raíz cuadrada ya es mayor o igual que 0, ¿no? Y como es menor que 1, ya eleva al cuadrado nomás. Suficiente. Tiene la... Pasando a restar, ¿no? Sí, menor o igual, menos 1, menor o igual que 0. Claro. Entonces acá habría que completar cuadrado, ¿no? Completar cuadrado. Entonces es una bicuadrada, ¿no? Una bicuadrada, ¿no? Claro, una bicuadrada, ¿no? Entonces, bueno, lo podríamos... Allá las raíces, ¿no? Las raíces, pero también podríamos completar cuadrado, ¿no? Vamos a ver, ¿no? x cuadrado menos 2... Menos 1 medio sería, ¿no? Menos 1 medio, ¿no? Todo el cuadrado. Y acá sería más 1 medio menos 3 medios, ¿no? ¿Profe? Sí. 1 medio. 1 cuarto, a ver... Dice ahí un cuarto. 1 cuarto. 1 cuarto. Menos 1 cuarto, entonces. Ah, perdón. Claro, ahí menos 1. 1 cuarto. 1 cuarto. 5 cuartos, ¿no? Sí, ahí creo que es 5 cuartos, ¿no? Claro. Sí. Ajá, ahí está. Y ahí ya sale, ¿no? Ya, entonces acá ya tendríamos... A ver, diferencia de cuadrado, ¿no? Sale con radicales, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ahí el detalle es que se sale con radicales. Sí. Otra forma también es que no lo trabajen acá en el universo y luego lo resuelvan y luego lo verifiquen al final, ¿no? Es otra manera también más... Más rápido, ¿no? Más rápido, ¿no? De tenerlo, ¿no? Correcto. Ese problema 108 es bastante trabajoso, ¿eh? Sí, sí es trabajoso. Es muy difícil, pero es trabajoso. Sí, entonces, otra vez tienen que aplicar diferencia de cuadrados. Bueno, yo no lo había trabajado en el radical, solo al final ya lo verifico, ¿no? Ah, no lo verifico. Al final lo verifico. Bueno, acá hay que darse cuenta, por ejemplo, que uno de los términos sale negativos y otro positivo. Pero bueno, por ejemplo, a ver, acá. Vamos a dejarlo ahí por mientras. Yo lo dejé por mientras ahí. Porque, si bien es cierto, en una igualdad, la ventaja de la igualdad es que tú lo puedes resolver y luego verificar, ¿no? Que, obviamente, el radical está bien definido. Sí, está bien definido. Entonces, vamos a ver por acá la resolución. Claro, puedes pasar, por ejemplo, el 1 a restar a x. Entonces, x es igual a una raíz cuadrada de x mayor o igual que 1. Y ahí sí elevas al cuadrado nomás, pues ya de frente. Con esa restricción, x sigue, ¿no? Claro, de atrás hacia adelante. Puede ser o también, sí, también. O sea, lo importante es que verifiques que cumpla, ¿no? La ecuación original. Claro. Ese es lo importante. Cuadrado menos 2x más 1, ¿no? O de frente también puedo elevar al cuadrado, no hay problema, ¿no? Sería parecido, ¿no? Y entonces acá cancelo y ¿qué me quedaría? Me quedaría, acá me quedaría 2x. Y acá tendría x cuadrado. Más la raíz. Más la raíz, ¿no? No. No creo. Ahí está. Podríamos factorizar, ¿no? Restar, ¿no? Ahí, acá podríamos haberlo dejado todo en un solo lado. También, ¿no, profe? También podemos dejarlo. A ver, vamos a ver, porque acá hay un cero ya, ¿no? Sale como x, ¿no? Mira, adentro el radical. Claro, entonces hay un x y acá hay un 2 o la raíz menos 2, ¿no? ¿Está bien? Menos 2, me parece. Claro, se me va al 1, todo lo paso a un lado. Claro. No, ya... Ah, no, 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 no. Acá está incorrecto. No hay un x en la raíz, perdón, perdón. Vamos a dejarlo entonces ahí. Vamos a dejarlo ahí. Puedes sacar un x cuadrado ahí, como raíz cuadrada, x cuadrado, valor absoluto. Pero si es positivo el x, x es positivo, ¿no? Sí. Mayor o igual que 1, pues necesariamente parece. x mayor o igual que 0, ¿no? Acá, bueno, esto de acá es mayor o igual que... mayor o igual que 0, ¿no? x mayor o igual que 0 también, ¿no? x mayor o igual que 0. Ya, bueno, eso de ahí es una conclusión que podría sacar. Acá lo que podríamos hacer es elevar al cuadrado de nuevo. Sí, profe. Se complica, se complica. Sí, podemos pasar a restar, ¿no? Sí, que es mayor o igual... No, ahí, por ejemplo, la raíz cuadrada puede sacar un x cuadrado. Como x. Ahí se va a reducir, vas a ver. Pongamos x cuadrado. Ahí, un x, o sea. Un x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Menos 1, ¿no? Correcto. Ahí tiene que cuidar. Mira, ya tienes un factor x. Tengo un factor x. Vamos a ponerlo por acá. O sea, x0 podría ser una solución, pero... 0 o 2 igual a x más 1 raíz cuadrada de x menos 1. Acá creo que hacemos el conjugado, ¿no? A ver, el conjugado, ¿no? Ambos lados. Será. Acá va a quedar x cuadrado. Bueno, por el conjugado, jóvenes, va a quedar x cuadrado menos... Es que es cuadrado menos 1, ¿no? ¿Cuál queda? 1. 1, ¿no? Ah, ya. Bueno, yo lo mismo. 1 medio. Entonces, habríamos que... Vamos, vamos a hacerlo acá, no, entonces. Vamos a tener que pasar a restar, elevar al cuadrado. Hay que hacer eso. Bueno, acá tengo una solución, ¿no? Tengo una solución. Entonces, acá continuamos. Vamos a seguir por acá. Y tendríamos acá 2 menos x al cuadrado. El detalle es que ese x0 no va a cumplir la ecuación original. Ah, claro. De ello lo cancelamos, ¿no? Sí, no. El x0 no cumple. El x es mayor o igual que... El x es mayor o igual que 1. ¿Te das cuenta? El x es mayor o igual que 1. Tiene que ser el x mayor o igual que... Terminamos. Ya. Por ejemplo, esta de acá ya se descarta, ¿no? Ajá. Se va a descartar. Entonces, acá sería x cuadrado. x cuadrado menos 1. x cuadrado menos 1. Entonces, acá sería 4. Menos 4x cuadrado. Igual a x cuadrado menos 1. Con lo cual me quedaría... 4x. A ver. x cinco cuartos te va a quedar, pero... 5. x igual a cinco cuartos. A ver. Ahora, cinco cuartos habríamos que verificar. Bueno, está acá, ¿no? En este conjunto. Estamos... Había que verificar si realmente es solución. Y acá a ver si... Si este... Verifica, ¿no? Habría que verificar, ¿no? Acá... Si también cumple acá, ¿no? Cinco cuartos. Se parece que... Habría que verificar, ¿no? Hay que verificar, ¿no? Y entonces... Vamos a ver la clave acá. Vamos a chequear, jóvenes, un ratito. Ya tenemos la clave. Vamos a hacer final. Puede ser que... Cuéntale, claro. No verifica, seguramente. No verifica. No verifica. Entonces, ustedes verifican este valor. Y donde no va a cumplir va a ser en este radical, ¿no? Seguramente. Este radical que justamente se paga, ¿no? Y este radical que queríamos trabajar. Este radical no lo trabajen porque se complica. Le va a hacer el problema muy largo. Perdón, el de acá. Este radical de acá le va a hacer el problema muy largo. Muy largo en realidad. Entonces solamente tendrían que verificar el radical que nos... ¿No? O sea, ya al reemplazar el valor. El cero se descarta porque no está en este primer conjunto que es el 1. De menos infinito a menos 1. De 1 a más infinito, ¿no? No está. Y este de acá se va a descartar porque no cumple este radical, ¿no? El segundo radical, el más grande, ¿no? No lo cumple. ¿Correcto? No lo cumple. Entonces no sale ninguna solución. Pues no sale conjunto de solución. Conjunto de solución vacío, ¿ya, jóvenes? Eso sería. Bueno, vamos a ponerle acá. Ustedes solamente tienen que reemplazar. Sí que es un poquito operativo porque son decimales, ¿no? Son fraccionarios, pero no va a cumplir, ¿no? No va a cumplir. Entonces este de acá no cumple, ¿no? No verifica, ¿no, jóvenes? No verifica. No verifica. Porque no va a verificar este radical. El segundo radical, ¿no? El segundo radical. Entonces acá el conjunto de solución, te sale el vacío, ¿no? Te sale el vacío. Entonces esto. Bien, ahí no vamos a quedar, Jesús, porque ya es todo. Sí. Profe, ya nos... La otra semana le hago rápido los problemas. Sí. Todavía la práctica es esta semana, profe, que viene. No, la siguiente, el 8, creo. Viene, creo. Sí. Está bien para el otro domingo, ¿no? Para el 8, 9, ¿no? El 9 es la segunda práctica, jóvenes. Entonces el lunes ya les darás un poquito más de ejercicio, no sé, y ahí verá, ahí veremos, ¿no? Sí, sí, les muestro nomás. El toque. ¿Como mañana hay clases? Sí, el día martes y miércoles no hay clases, jóvenes. El martes, ¿qué seminario lo pasamos para el jueves? O sea, mañana hay clases. No. Mañana, mañana no hay clases. Para nadie, ¿no? O sea, en general, ¿no? Creo que esto lo hace pre-úni, por feriado. Es por feriado. Sí, por feriado. Y el seminario de álgebra de los... De mañana, que es martes, pasa para el jueves. No, lo que pasa es que se va a nivelar, ¿no? ¿No, profe? Se va a nivelar la semana, ¿no? Sí, se nivela. Ya la otra semana ya nos nivelamos, ¿no? Comenzamos el lunes ya normalmente. La luna y miércoles, lunes y miércoles, ¿no? ¿Se acuerdan que comenzamos un día miércoles? Entonces, nos nivelamos. Hoy día ya nos nivelamos ya, ¿no? Miércoles. Claro. Se empata ya y listo. Se empata, sí, pareja. Claro. Bien, Juan, entonces... Sí, profe. Ya nos... Entonces, ya ahí quedaremos. Cierra la sesión, por favor, y... O sea, deja de grabar y ya... Estimados alumnos, nos vemos el próximo lunes. Un buen...